Importaculismo práctico. Una filosofía de vida para vivir bien de una buena vez. Por Juan David Arbeláez. Autor de los libros Piensa Poderosamente y Superlinguaje Corporal. Sobre esta versión en formato audiolibro, me gusta pensar en el importaculismo práctico, hago énfasis en esa palabra, como una forma de estoicismo moderno. Y digo práctico porque siempre he sido claro en decir que el importaculismo no es una forma de desdén. Esta no es una apología a la mediocridad ni al conformismo. Si usted está buscando otro manual sobre cómo ser feliz en cinco minutos, tal vez otro libro le sea más útil. Casi todos sufrimos del mismo problema. Por dedicarnos a hacer lo que los demás consideran correcto y conseguir su aprobación, hemos dejado a un lado nuestros propios intereses. Hace rato dejamos de vivir nuestra propia vida para vivir la que nos piden los demás. Somos esclavos del qué dirán y en este afán por darle gusto a todo el mundo, dejamos de darnoslo a nosotros mismos. ¡Basta! En este libro le comparto una serie de ensayos y reflexiones que constituyen lo que denomino una filosofía de vida para vivir bien de una buena vez. Practicar el sabio arte del importaculismo. Pero atención, que este no consiste en convertirse en un completo despreocupado. Más bien, es una invitación a reconocer lo que realmente es importante y volver a centrar su atención sobre la persona a quien más importancia usted debería prestarle en este mundo. ¡Usted mismo! Quiero invitarlo a que se une a nuestro Club del Importaculismo visitando el sitio web www.importaculismo.club o también en www.importaculismo.com ¡Bienvenido! Importaculista La clave para la inmortalidad es principalmente vivir una vida que valga la pena. ¡Bienvenido! Bruce Lee Tras haber terminado este libro, tengo que admitir que siento como si yo no fuera su autor. Y es que precisamente me he dado cuenta de que soy el peor de los importaculistas, en el sentido de que me falta muchísimo por aprender. Se preguntará usted entonces, ¿cómo es posible que haya terminado haciendo un libro cuyo tema es algo en lo que acabo de admitirme no ser tan bueno como quisiera? Existe una razón para ello. Cuando terminé de escribir mi primer libro, Piense Poderosamente, descubrí que aunque estaba buscando comunicar y enseñar técnicas de empoderamiento personal, al final, terminé aprendiendo mucho más del tema de lo que originalmente sabía. Lo mismo sucedió cuando terminé El Arte de Inspirar Audiencias, en donde enseñaba cómo hacer presentaciones en público. El llevar mis pensamientos al papel y estructurarlos me ayudó a pulir y aplicar mejor aún mis propias técnicas de hablar en público. Dicho de otro modo, en ambas experiencias constaté aquello de que quien enseña algo aprende el doble. Es así como este libro lo he escrito fundamentalmente para mí mismo, y sus páginas constituyen una serie de lecciones y recomendaciones que en lo personal hubiera querido haber leído y puesto en práctica desde hace muchísimo tiempo. Este libro ha sido creado para satisfacer una necesidad propia, la de constituir un manual de vida, un manifiesto personal, una filosofía sobre la cual regirme, una guía para aprender a vivir mejor. Y lo hice precisamente porque mi vida se estaba volviendo una tormenta, pero en un vaso de agua. Una cosita aquí, otra preocupación allá, que así sumando y sumando me estaban literalmente ahogando. Mis días se habían vuelto una carrera. Aceptaba todo compromiso para ir a hacer presentaciones sin importar dónde fuera. Si bien mi carrera como conferencista iba en ascenso, sentía que me estaba matando haciendo tres y cuatro presentaciones en un mismo día en diferentes ciudades. Llegué a tal punto que por cuestiones de agenda y no contar con el don de la ubicuidad, me tocaba rechazar invitaciones y eso me hacía sentir frustrado. No tenía tiempo para atender mis hobbies ni darme un respiro. Y como el que mucho abarca, poco aprieta, mis otros negocios comenzaron a sufrir. Si bien el viajar y hacer presentaciones me resultaba extremadamente redituable, mis otros negocios estaban generando pérdidas por pura desatención. Me sentía al borde del colapso. Estaba corriendo una carrera con competidores invisibles y no estaba viviendo. Si veía que alguien hacía algo mejor que yo, sentía que tenía que acelerar aún más para no perder ventaja. Me estaba volviendo irascible y extremadamente sensible. Cuando estaba en un escenario, si algo no marchaba bien, entonces el resto de mi semana se arruinaba por igual. Cualquier problema, por ínfimo que fuera, se me convertía en un infierno. Toda crítica, por estúpida que fuera, me desmoronaba sin importar si era una idea para mejorar, una chance amigable o simplemente un comentario fuera de lugar. Escuché muchos cantos de sirenas. Las promesas de más y mejores presentaciones llegaban a cántaros. Incluso trabajaba en ellas sin siquiera tener confirmación para luego ver que por motivos de fuerza mayor se cancelaran y perdiera todo el tiempo invertido en su preparación. Me sentía como un robot. Subía un escenario y me sentía un autómata reproduciendo automáticamente mis presentaciones. Yo no estaba allí. No estaba viendo el bosque por culpa de los árboles. Estaba viviendo en un futuro inexistente, prestando atención a miles de compromisos y situaciones por definir. Me había transformado en una bola de nervios, una bomba de tiempo y quería explotar. Basta, tenía que detener este tren y volver a centrarme en mí mismo. Volver a vivir. Mandar al carajo todo lo que no funcionara y recomenzar todo lo que sí. Me tomé un tiempo a solas para respirar y extraerme de este mundo en el que estaba metido para cuestionarme. ¿En verdad era tan importante no desperdiciar presentación alguna? ¿En verdad era tan importante hacer más y más dinero? ¿En verdad esto era lo que quería para mí? ¿En verdad esto es vivir? ¿En verdad estas preocupaciones sirven de algo? Teniéndolo todo, estaba dándole demasiada importancia a cosas que no lo merecían y por ello no estaba viviendo bien. Estas páginas tratan sobre lo que yo denomino la filosofía del importaculismo práctico. Una manera de ver la vida para vivirla bien de una buena vez. Un aprendizaje cuya mínima puesta en práctica conlleva el beneficio de la despreocupación por las cosas que no merecen importancia y el reenfoque hacia aquellas que la merecen de verdad. Pero no te equivoques, si bien un título como importaculismo práctico es fácil presa a malentendidos, esta no es para nada una apología a la mediocridad, al egoísmo ni al conformismo. Por el contrario, esta autodenominada filosofía importaculista, que dista años luz de lo que es una verdadera filosofía, es justamente una invitación a permitirse experimentar de primera mano, a seguir el propio camino, a dejar el miedo, a apatear la lonchera, a dejar atrás el qué dirán y qué pensarán de mí. Es un llamado a caer si es necesario y levantarse siempre. El importaculismo práctico es una invitación a subirle el volumen a tu propia voz para volver a escucharle y darle la importancia que se merecen los propios pensamientos y deseos. Este no es un libro de autoayuda, aunque seguramente las librerías le clasificarán como tal. A diferencia de mis dos trabajos anteriores, considero a este como un texto subversivo que busca agitar a quien lo lea, recordándole que uno mismo es el autor de sus propias historias, que el tiempo es corto y que nadie mejor que uno para saber que le gusta y le sirve a uno. Este es además un libro bastante corto y para nada pretencioso, aunque como su autor no tengo ningún reparo en pretender que en estas páginas se encuentra la respuesta para ser feliz. Las palabras aquí contenidas tampoco se han fundamentado en ninguna forma de estudio o investigación, más que la propia reflexión y experiencia. Aunque varios de quienes le han leído le han identificado elementos budistas, rasgos de estoicismo y arquetipos junguianos, estas líneas obedecen más a reflexiones sobre el sentido común y la brevedad de la vida que a cualquier profundo estudio de filosofía o religión alguna. Estas palabras jamás se hicieron para convertirse en un bestseller, ni menos en una obra de arte. Tampoco están aquí para cambiar la mentalidad de nadie. Se dice lo que se dice, como se dice, y a veces se usa un lenguaje coloquial por el simple pretexto de hacer de estas palabras algo sencillo y cercano. Pero cada quien es libre de interpretar y hacerse a lo que quiera. Para ser importaculista es bueno comprender que nada está grabado en piedra. Confieso que pensé mucho antes de decidirme por publicar este libro. Como empresario y conferencista, soy invitado con frecuencia a hablar sobre temas de empoderamiento, liderazgo e innovación ante universidades y empresas del más alto calibre. Y la idea de decirle abiertamente al mundo que me declaraba importaculista me parecía algo atrevido y que podría darse a malinterpretaciones. Pero le estaba dando importancia a algo que no lo tenía. Fueron esas mismas personas que me vieron en esas empresas y universidades quienes me convencieron de publicar lo que aquí se escribe. Y me hicieron caer en cuenta de que la visión importaculista va más allá del simple hecho de dejar de preocuparse por lo que no lo merece. El importaculismo es empoderamiento. Todo líder es importaculista. Y para atreverse a innovar y revolucionar al mundo, hay que echar mano de una buena dosis de importaculismo. El importaculismo es una práctica en la que nadie se la sabe todas. Cada quien es libre de fijar y seguir su propia senda y acatar sus propios principios. Cabe aclarar entonces que este libro no está completo. Seguramente usted cuenta con sus propios principios importaculistas. No duden en compartirlos conmigo, pues me encantaría saber de ellos. Creo que los que están aquí consignados constituyen un buen comienzo sobre el cual fundamentar un nuevo movimiento. Una revolución en pos de aprender a vivir la única vida que nos ha tocado de la mejor manera posible. Comprendiendo que hay cosas por las que no vale la pena preocuparse. El importaculismo práctico consta de 25 principios, cada uno de los cuales se encuentra numerado. Sin embargo, estos son como las cartas de una baraja que buscan la interpretación del lector. Es por esto que cada principio importaculista ha sido escrito a manera de ensayo independiente. Puedes revisar cualquiera de ellos en cualquier orden, independiente de su numeración y encontrar algo de utilidad. Bienvenido. Juan David Arbeláez, www.magiamental.com Esa es la actitud. Cuenta una historia que dos monjes regresaban a su templo cuando llegaron a un río donde se encontraron con una mujer muy hermosa que no se atrevía a cruzarlo pues la corriente era bastante fuerte. Uno de los monjes se ofreció a ayudarle y cargándola en brazos atravesó la corriente y la dejó sana y salva al otro lado del río. A partir de ese instante, el otro monje permaneció en silencio, visiblemente molesto durante todo el resto del camino. Cuando por fin llegaron a la puerta del monasterio, tras tres días de largo camino, el monje que aún seguía molesto finalmente soltó con ira su queja. Se supone que está prohibido para los monjes tocar a las mujeres, más aún si son bellas y jóvenes como la que tú cargaste sobre el agua. Su queja y sus palabras sorprendieron al otro monje, quien mirándole a los ojos y esbozando una comprensiva sonrisa le contestó. Escucha, yo dejé a la mujer allá al otro lado del río hace más de tres días, pero al parecer tú todavía la sigues cargando. La anterior historia sirve como excelente ejemplo para ilustrar la actitud importaculista. Todos llevamos algo de ese monje molesto que sigue cargando encima rencores, culpas, frustraciones, iras y desengaños. Malgastando este viaje por la vida, rumiando pensamientos por algo que en el fondo no vale la pena. Es la idea de estas páginas actuar como el monje que descargó a la mujer y decirte con una sonrisa que ya es suficiente. Es hora de soltar de una buena vez y darse al camino de la vida que solo va hacia adelante. A descargar entonces. Esa es la actitud. Manifiesto importaculista Hoy me declaro importaculista. Es mi declaración vivir esta mi única vida. No me encierra el pasado que fue, ni me condena el futuro que aún no es. No me definen elogios ni aplausos, menos hubieras insultos ni agravios. Persisto armado con paciencia y silencio, poderosos aliados junto con el tiempo. De llegar lo mejor o lo peor, estoy listo venga lo que venga. Disfrutar toda vez que gane, aprender toda vez que pierda. Es esta mi declaración importaculista. Que algunas cosas duelen y otras alegran. No me las sé todas, eso bien lo sé. Pero no importa que pase, estaré bien. Estoy decidido a darme mi propio permiso. Hacer críticas a un lado, seguir mi propio camino. Pues es el camino que yo he querido seguir. Principio importaculista número uno Tienes una sola vida Mi intención es vivir para siempre, o por lo menos morir intentándolo. Taylor Bennett El primer principio de esta filosofía importaculista resulta ser, no solo el más importante y capaz de resumir de forma contundente, el por qué practicar el importaculismo como modelo de vida, sino que además es la piedra sobre la cual el resto de esta mentalidad se sustenta. Contamos con una sola vida ¿Que esto es como descubrir el agua tibia? Claro que sí Pero el trasfondo va más allá La vida es corta y por lo tanto limitada Y cuando uno mide algo limitado contra la naturaleza infinita del tiempo y el universo, ese algo se vuelve ínfimo, casi nulo Si supiéramos el momento exacto en que hemos de morir, sabríamos exactamente cuánto tiempo invertir en cada causa, persona, placer y circunstancia que se nos atraviese El problema es que sea quien sea el que nos haya puesto en este mundo, se le olvidó etiquetarnos con nuestra fecha de vencimiento y por lo tanto nuestra única certeza es la incertidumbre No sabemos qué, cuándo ni cómo pasarán las cosas Y ante semejante inseguridad, caemos en el error de ignorar nuestra propia mortalidad y desperdiciar nuestros días Distrayéndonos con problemas y causas en vez de permitirnos el lujo de vivir completa y auténticamente Esto lo digo con respeto Independiente de las creencias que uno tenga, no existe ninguna garantía de que haya algo más allá de la muerte No existe prueba de que uno tenga una segunda oportunidad, de que uno vaya a reencarnar o de que pasemos a mejor vida Por lo tanto, la mejor apuesta ahora es vivir esta, la única y corta vida que uno tiene y hacerlo de la mejor manera posible Todos decimos con una facilidad extraordinaria que hay que vivir la vida al máximo Pero vaya uno y vea quién en verdad lo hace y en qué consiste dicha práctica para descubrir que no es más que otro consejo light Propio del abundante en aquel de textos de autoayuda que inunda toda librería ¿Qué es entonces eso de vivir al máximo? Vivir la vida al máximo no es evitar el dolor Ni vivir en continuo placer Esa es la fórmula garantizada para una existencia a las carreras Que eventualmente te llevará a sentirte agotado Agotado de perseguir cualquier gloria Agotado de evitar toda desdicha No, vivir al máximo consiste en sobreponerse a ese tipo de impulsos destructivos Que parecen volverse pan de cada día Y comprender la abismal diferencia entre aquello que depende de nosotros y aquello que no Entender que hay cosas sobre las que se tiene control y otras sobre las que no Esa mentalidad es la clave fundamental del importaculismo Y tan irónico como parezca, de todas las posibles causas por las que uno no vive al máximo su propia vida La principal razón resulta ser uno mismo Sí, uno mismo es el que se pone las trabas Esa puede parecer una aseveración injusta Pero basta echar un vistazo a las razones por las que alegámonos sentirnos plenos Y nos daremos cuenta de que queremos insistir en personas, circunstancias y todo tipo de factores externos Dicho de otro modo, nadie quiere hacerse responsable de su propia existencia Queremos creer que todos son culpables, menos nosotros Y si uno no es el responsable de su propia vida Entonces, uno no está viviendo su propia vida Uno no vive su propia vida por puro miedo Miedo a tomar decisiones y seguir los caminos que queremos seguir Por temor al que dirán o sentir que nos equivocamos ¿A qué le temes y por qué? ¿Por qué estás permitiendo que sean esas otras personas? Esas otras cosas y circunstancias las que te controlen En verdad es tan aterrador el terminar tomando un camino que resulte equivocado de vez en cuando Si sabemos que la vida es corta y no sabemos cuándo ha de terminarse Entonces el miedo es la más pobre y sosa de las razones Para perderse los días que dejamos pasar por delante Si uno hace lo que todo el mundo, uno termina como todo el mundo Si sigues el rumbo que todo el mundo sigue, no eres dueño de tu propio rumbo Salirse del camino que todos recorren para caminar el propio requiere coraje y una buena dosis de terquedad Por supuesto que al hacerlo podrás ser tildado de egoísta Serás helado, envidiado y reprochado Te llamarán loco y juzgarán lo que hagas y dejes de hacer Pero puedes estar seguro de que quienes lo hacen hablan desde su propio miedo Temen descubrir que el camino que ellos siguen, el que permitieron que otros les escogieran No lleva a donde creen Temen descubrir estar equivocados y darse cuenta de que los locos son ellos Por negarse a quitarse la venda de los ojos Para vivir tu propia vida al máximo tienes que tomar una decisión Tienes que decidirte a crear Vivir la vida al máximo significa vivir para crear Y esto no se refiere exclusivamente a crear cosas o desarrollar la última de las invenciones No Esto tiene que ver con abrirse a crear relaciones, emociones, situaciones y momentos ¿Cuáles? Los que tú quieres Pregúntate ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo haciendo oídos sordos a lo que digan los demás? Aprender a vivir la propia vida es un reto que comienza por reconocer los propios deseos Y marcarlos en tu agenda como tu mayor prioridad Vivir la vida en función de crear constantemente implica tropiezos Sería ilusorio pensar que todo es color de rosa Pero si sabes exactamente qué es lo que quieres crear o alcanzar Esos tropiezos solo serán señal de que te estás haciendo mejor en el juego de la vida Tu vida es un instante ínfimo comparado con el infinito del universo Si reconoces cada día como el último Aprenderás a vivir correctamente Podrás ver a través de las personas y asumir la única posición que puedes en este mundo La tuya Terminarás en lugares increíbles Disfrutarás de lo simple tanto como de lo lujoso Conocerás a personas fascinantes Y los problemas dejarán de ser la razón de tu existencia Para pasar a ser escalones que unas veces puedes subir Y otras tocará bajar ¿Qué grande llega a ser la vida cuando uno por fin se da cuenta de tenerla? Tienes una sola vida Y con ella una sola decisión que tomar O la vives para ti O la vives para los demás O creas para ti O creas para alguien más Esta es tu vida Esta es tu vida Vívela a tu modo Principio importaculista número 2 Todo hubiera es una ilusión La mayoría de nosotros En el año 1976 Era dueño del 10% de la compañía Apple Y decidió vender su parte por solo 800 dólares Cuando al momento de escribir estas páginas Dichas acciones valen la nada despreciable suma de 58 billones de dólares Si hubiera sabido que esto iba a pasar no lo habría hecho Seguramente Pero las leyes del tiempo no se pueden alterar Este debate tan común puede llevarse rápidamente al absurdo Ya que mientras no se demuestre lo contrario El futuro es un terreno imposible de anticipar Además, quien toma una decisión jamás lo hace esperando equivocarse Merece la pena perder más minutos lamentándonos por algo que ya fue Y sobre lo que no tenemos potestad para cambiar ¿Qué no sería más útil centrar nuestros esfuerzos en otros aspectos Sobre los que en verdad dispongamos de algún control? Dejémoslo bien claro Toda decisión trae consigo implícita la posibilidad de que el resultado No sea el que uno espera ¿Cómo enfrentarnos entonces a la posibilidad de que nuestro futuro No cuestione nuevamente nuestras decisiones de hoy? ¿Por qué somos tan duros con nuestro yo pasado Y tan benevolentes con el yo presente en cuanto a sus decisiones? ¿Acaso no se trata de la misma persona Solo que en dos momentos y circunstancias diferentes? Todos pensamos con facilidad que hoy somos más inteligentes Y más maduros de lo que éramos ayer Pues bien, mañana pensaremos exactamente lo mismo Podríamos por lo tanto guardar más respeto por ese yo pasado Que cada minuto dejamos atrás Y que cuando tomó esa decisión que hoy reprochamos Lo hizo porque creía realmente en ella Qué interesante sería organizar una reunión Para buscar reconciliar nuestro yo presente con nuestro yo pasado Nuestro yo pasado seguro defendería todas y cada una de sus decisiones Pues así los resultados no hayan sido los esperados Ese yo pasado valoró los pros y los contras Que logró reconocer según la experiencia y conocimiento que tenía a la mano Con seguridad ese yo pasado y más joven Criticaría a la persona en la que nos hemos convertido Nos diría sin rodeos que no hubiera querido verse convertido en la injusta persona Que ahora le juzga sin piedad sus decisiones Y le azota señalándole lo que hubiera podido ser y no fue Lamentablemente esa reunión nunca podrá darse Sin embargo, es perfectamente posible reconciliarnos con ese yo del pasado Respetando sus decisiones y valorando sus iniciativas, aciertos y fracasos Los hechos son lo que son Y tratar de imaginar suposiciones de otras realidades No te hará ningún bien ni a ti ni a los que te rodean Pensar en los hubiera es desviar la atención y esquivar responsabilidades ¿En verdad considerar lo que hubiera sido y no fue te hará sentir mejor? Para nada Cuando termines de hacer suposiciones La realidad seguirá ahí y hasta te golpeará con más fuerza Todo hubiera es una ilusión ¡Qué fácil es ver clara una situación pasada que en su momento nos parecía complicada! Nuestros actos nos definen Y nosotros mismos permitimos que nos pesen o nos liberen Predecir el pasado es de lo más fácil Y si bien fantasear con lo que hubiera sido es más cómodo que afrontar el presente No queda otra alternativa que vivir a hoy Hay que avanzar Pasar página Dejar ir eso que hubiera sido pero nunca fue Y hacerlo de una vez y para siempre Es una trampa común el pensarnos como imprescindibles y que somos el centro del universo Pero este mundo gira independientemente de lo que hiciste, hagas y dejes de hacer Idealizamos nuestros actos como si fueran a condicionarlo todo Pero las cosas simplemente ocurren Las historias fluyen a nuestro alrededor sin contarlos hubiera que puedas imaginar Ni los hubiera que están por llegar No existe ser humano infalible No importa cuánto hayas meditado las consecuencias de tus acciones pasadas Siempre existió una posibilidad más para que las cosas terminaran o no como resultaron Es positivo perseverar en el sentimiento de culpa Es positivo desdeñar el presente por lo que pudo ser y no fue Es positivo regodearse en la miseria y el llanto Claro que no Si buscas en tus recuerdos un momento estresante Una decisión que consideraste trascendental y sin reversa al momento de tomarla Sin importar el camino que hayas seguido Este mundo siguió girando y hoy estás aquí Seguramente tomando una nueva decisión Sea lo que sea que hoy decidas El mundo seguirá rodando igual ¿Y qué hay de esas veces en que tomamos una decisión contra viento y marea Que no sale como esperábamos Y los demás se encargan de señalarnos constantemente? Fortaleza y paciencia Toda decisión tiene consigo dos concesiones siempre Permitirle a quienes la promueven hacer algo diferente Y darle permiso a sus detractores de decir Te lo dije ¿Qué importa? Todo fracaso implica que estás probando algo nuevo Cuando se tomó la decisión Se veía como la mejor opción Basándonos en nuestra experiencia Si la ruta de hoy es la incorrecta Entonces hagamos algo ya Cualquier cosa Para retomar el curso Se puede hacer algo Entonces adelante Pero insistir en decir Te lo dije No es más que un clamor egocéntrico Ahora mismo Estás a tiempo de recoger toda enseñanza Levantarte Liberarte Y avanzar Principio importaculista Número 3 Sé tu mejor consejero La mente intuitiva Es un regalo sagrado Y la mente racional Es un sirviente fiel Hemos creado una sociedad Que honra al sirviente Y ha olvidado el regalo Albert Einstein A la vista de los demás Siempre sabemos Que es lo correcto Damos consejos financieros Indicando a los demás En qué invertir su dinero Explicamos Cómo administrar el tiempo Predicando a otros Que dejen atrás Las preocupaciones Y disfruten del momento Que la vida es corta Y ni qué decir De nuestros consejos sentimentales Sin pelos en la lengua Podemos decirle A quien sufre un mal de amores Que el tiempo todo lo sana Y que se merece A alguien mejor Aconsejamos a amigos Familiares Colegas y conocidos Insistimos en lo correcto De nuestras recomendaciones Que a ojo cerrado Vemos como la mejor De las opciones Sin embargo Si fuéramos a aconsejarnos A nosotros mismos Irónicamente No nos escucharíamos ¿Dónde queda toda esa sabiduría Que compartimos a los demás? ¿Dónde está esa seguridad De que el tiempo todo lo sana Y esa afirmación De que merecemos algo mejor? ¿Por qué nuestros consejos No son lo suficientemente buenos Para nosotros mismos? La respuesta es Porque somos hipócritas Buscamos la aprobación constante En los demás Y hacemos de nuestro actuar Esclavo de lo que los demás Pensarán de nosotros Qué fácil es decir Sigue a tu corazón Y que fácilmente Terminamos siguiendo La razón de los demás Si quieres escuchar A un sabio hablar Préstate mayor atención Pues no existe Conocimiento más poderoso Que aquel que viene De la propia experiencia Y se sustenta En tus propios deseos No hay mejor importaculista Que quien se escucha A sí mismo Las personas que saben Escucharse a sí mismas Y aceptar sus propios consejos Son escasas Pero fáciles de identificar Son personas respetadas En sus campos de acción Con ideas nuevas Muchas veces arriesgadas Y sin miedo a compartirlas Individuos que escuchan La crítica Con la misma gracia Que escuchan Cualquier cumplido Son leales a sí mismas Antes que a los demás ¿Cómo hacen para seguir Sus propios consejos? ¿Nacieron con alguna habilidad Especial para hacerlo? Para nada El arte de escucharse A sí mismo Se aprende con los años Pero el proceso Puede acelerarse Con solo decidirse hacerlo Un importaculista Que sabe apreciar Sus propios consejos Sabe tratarse a sí mismo Como a su mejor amigo Ese es su secreto Si quieres decir que sí Di que sí Si quieres decir que no Di que no Si quieres ir Ve Y si no Pues quédate Nadie mejor que uno Para saber Que le sirve a uno Del mismo modo En que aconsejas A los demás Los demás te aconsejarán Ante un quebranto de salud Te recomendarán A sus médicos Porque son los mejores Te dirán Que inviertas Tu dinero En sus negocios Porque son los mejores Y hasta te dirán Qué lugares visitar En vacaciones Porque son los mejores Para los demás Lo mejor es de los demás Y sin dudas lo mejor Pero para ellos ¿Dónde queda Tu propia opinión De ti mismo? Si decidiste Regalarla a los demás Como la mayoría De personas Que transitan el mundo Es mejor Que vayas Pidiéndola de vuelta Y que comiences A reconocer Tus propias palabras Como las mejores Para ti mismo Conviértete En tu propia voz Cada quien habla Desde su propia ventana Pero ¿Qué tienes tú Para decirte a ti mismo Y por qué no te escuchas? Sabes exactamente Lo que quieres Y por esperar El consejo De los demás Ahogas tu propia voz Todos sabemos En el fondo Lo que queremos Pero no sabemos Cómo aceptarlo Si quieres escuchar A tu mejor consejero Cierra este libro Toma papel y lápiz Y escríbete una carta Con todo aquello Que te inquieta Sé brutalmente honesto Di las cosas Como quieras Y alejado De cualquier adorno Gramatical Realiza este simple ejercicio Y te asombrarás Pues tendrás Confirmación escrita De todo aquello Que en verdad quieres Y que sin razón Te prefieres negar Si bien es cierto Que tu cabeza Te dirá Lo que quieren los demás Tu corazón Te dirá Lo que verdaderamente Quieres para ti Así que Agéndate unos minutos De terapia Contigo mismo Y préstate atención Cuéntate tus problemas Y deseos Y esta vez Procura escuchar Lo que tengas Para decirte No solo es gratis Y la agenda Está abierta Para cuando quieras Sino que además Escucharás Lo que en verdad Necesitas escuchar Nunca oirás Palabras mejor Intencionadas Que las que tienes Para ti mismo Principio Importaculista Número 4 Uno no se las sabe Todas Saber que no se sabe Eso es humildad Pensar que uno sabe Lo que no sabe Eso es enfermedad Lao Tzu Solo sé que nada sé Existe alguna manera Más simple De plantear Explícitamente Que el conocimiento No puede ser completo Sócrates Figura clave De la filosofía Universal Y mártir Del pensamiento Racional Abrió un nuevo Horizonte Tan lógico Como desconcertante Jamás Debemos dejar De hacernos Preguntas Pues jamás Nuestra sabiduría Será absoluta Un sabio Autocomplaciente Dista mucho De ser un hombre Inteligente Considerar Que se sabe Lo suficiente No solo resulta Improductivo Sino muy Contraproducente No hay Verdades Absolutas El conocimiento No es ajeno A aquello De que todo Cambia Y nada Permanece Por lo que Nuestra actitud No puede ser La de contentarnos Con la primera Respuesta Que encontremos ¿Qué sería De nuestra existencia Sin dudas Sin cuestiones Pendientes Sin preguntas Por contestar La esencia De la pasión Radica En redescubrir Cada momento En vivir Cada experiencia Habitual Como si fuera Algo nuevo Por descubrir Querer saber Más Hallar emociones Novedosas En viejas experiencias Sorprenderse Con nuevos Hallazgos Intelectuales O materiales Son síntomas Inequívocos De una mente Abierta Joven Y receptiva Tan importante Es reconocer Que no es necesario Llegar a saberlo todo Como no dejar Nunca De querer saber Si alguien Cree Que lo sabe Todo Y que la vida Ya no puede Sorprenderle Lo que hallará No es la serenidad Completa Y la felicidad Sino la desazón De una vida Sin sorpresas De una existencia Donde no hay Nada más Por descubrir Para el importaculista No existe Mayor gozo Que el de Seguir aprendiendo Plantearse Cuestiones Y no cesar Jamás De buscar Nuevas Respuestas Incluso Para preguntas Que hayan Sido Contestadas No se trata De perpetuar La inocencia O de Deambular Superficialmente Por la vida Sencillamente Hay que Reconocer Que siempre Habrá Vacíos Que llenar Y que Que ello Nada sorprende Y que El porvenir Está Suficientemente Claro Es como Lo dice El poeta Juan Sebastián López Vivir Muriendo Mientras Que la Predisposición A la sorpresa Y admirarse Ante nuevas Relaciones Es síntoma En cambio No te Las sabes Todas Nunca Lo harás Un error Generalizado Conforme Se gana Experiencia Con el Pasar De los Años Es el De llegar A creer Que lo Conocemos Todo O casi Todo Pero la Realidad Es que Dada La brevedad De la Vida Siempre Existirán Preguntas Pendientes De ser Contestadas Bendita La ignorancia Y el Atrevimiento Por hacerle Frente Dichoso Quien No se La sabe Todas Porque Aún Tiene Mucho Por Vivir Avanza Con la Base De que No hay Mejor Filosofía Vital Que Estar Abiertos Al Aprendizaje Jamás Te Niegues Una Pregunta Jamás Te Contentes Con Una Respuesta Querer Saber Obliga A seguir Viviendo A no Cerrar Prematuramente Las Páginas De Nuestra Historia Equivócate Aprende Vuelve A equivocarte Y Vuelve A Aprender Para El Importaculista Jamás Vendrá Mal El Luchar Por Saber Luchar En Definitiva Por Vivir Principio Importaculista Número Cinco Ignora Sabiamente La Crítica Como La Lluvia Debe Ser Lo Suficientemente Suave Como Para Alimentar El Crecimiento De Un Hombre Sin Destruir Sus Raíces Frank Clark Si Bien La Ignorancia Es Un Concepto Que No Suele Gozar De Muy Buena Reputación Esta Adquiere Un Sesgo Positivo Cuando Aquello Que Decidimos Ignorar No Resulta Tener Valor Alguno Como Lo Es La Crítica Ponzoñosa O La Persona Dañina En Estos Casos El Verbo Ignorar Pasa De Ser Un Vocablo De Connotación Negativa A Convertirse En Un Térmeno De Implicaciones Saludables Y Hasta Revolucionarias La Razón De Esta Afirmación Se Sustenta En La Certeza De Que Muchas De Las Voces Entre Críticas Y Desprecios No Son Más Que Balbuceos Huecos Y Cantos De En El Fondo Buscan Como Aquellas Criaturas De La Homérica Odisea Perturbar Nuestra Tranquilidad Y Sembrar Obstáculos En Nuestro Camino Motivados Quién Sabe Si Por Envidias Celos O Que Ocultos Intereses De Manera Que Como El Mítico Ulises Será De Utilidad Sellar Nuestros Oídos A Tan Desgastantes E Inútiles Observaciones Es Así Como La Ignorancia Se Vuelve Sabia Transformándose En Una Poderosa Virtud Que Debemos Aprender A Aplicar En El Momento Preciso Y Hacia La Persona Y Palabras Adecuadas El Sabio Ignorar No Puede Si No Afectar De Forma Provechosa Nuestra Salud Física Mental Y Espiritual Cuando No Permitimos Que Frases Venenosas Se Hagan A Nuestro Sistema Estas Tres Dimensiones Se Ven Estómago Angustias Problemas Depresión E Insomnio Entre Otros Mentalmente Nuestra Energía Se Potencia Nuestro Pensamiento Enfoca Las Situaciones Con Una Perspectiva Proactiva Las Actitudes Se Flexibilizan Y Nos Volvemos Capaces De Descubrir Y Generar Oportunidades De Cambio Y A Nivel Espiritual Experimentamos Una Deliciosa Sensación De Calma Y Paz Interior Todo Esto Sencillamente Por Practicar La Inestimable Habilidad De Saber Hacer Oídos Sordos Aquello Que Para Nada Es Útil Pero Atención La Valiosa Virtud De La Ignorancia Implica Aprender A Seleccionar De Entre Todo Aquello Que Sucede Alrededor Nuestro Y Que De Alguna Manera Se Entromete Con Nuestra Persona Lo Que Realmente Nos Brinda Utilidad Y Resulta Valioso Nuestros Proyectos Sea Cual Sea Su Naturaleza Mientras No Existe Una Alternativa Ninguna Crítica Será Constructiva ¿Y Qué Hacer Con Aquello Que No Sirve Lo Que No Sirve A La Basura Se Va De Hacer Caso A Todo Lo Que Se Dice Y Hace En Torno A Lo Que Hacemos O De Hacer Nuestra Individualidad Desaparecería Y Terminaríamos Violando El Primer Y Más Importante Principio Importaculista Dejar De Vivir Nuestra Propia Y Única Vida Y Permitir Que Sean Los Demás Quienes La Determinen Por Nosotros A Todo El Mundo Le Gusta Criticar No Te Prestes Al Juego De Caer En Dicha Trampa Donde Con Un Solo Mal Señalamiento Se Busca Borrar Diez Grandes Logros Nada Más Sabio Que Ser Ignorante Frente Aquellas Palabras Y Comentarios Que Si No Buscan Destruir No Aportan Ni Convienen No Permitamos Que Nos Avasallen Que Nada Ni Nadie Nos Lastime Vulnere Nuestra Estima O Nos Produzca Daño Alguno Seamos Superiores Moralmente Y Sepamos Desoír Todo Aquello Que No Contribuya A Nuestro Propio Desarrollo Aprendamos A Separar Lo Que Sirve De Lo Que No Las Espigas De Trigo De La Cizaña Apreciemos En Cambio Las Sensatas Opiniones De Quienes Sabemos Nos Quieren Bien Aprendamos A Ignorar Sabiamente A Prestar Nuestros Oídos A Quienes Merecen Nuestra Atención Y Los Demás Que Bien Puedan Y Se Desperdicien En Su Propia Voz Principio Importaculista Número 6 Gusta De Ti Mismo El Miedo A Envejecer Nace Del Reconocimiento De Que Uno No Está Viviendo La Vida Que Desea Es Equivalente A La Sensación De Estar Usando Mal El Presente Susan Sontag Se Dice Que La Belleza Está En Los Ojos De Quien La Ve Será Por Esa Razón De No Poder Vernos A Nosotros Mismos Sin Recurrir A La Belleza Propia Y Nos Hemos Convertido En Nuestro Peor Y Más Cruel Crítico Cuando De Temas Físicos Se Trata La mayoría De Nosotros Practica Un Ritual Dañino Toda Vez Que Pasamos Frente A Un Espejo En Vez De Apreciarnos Nos Detenemos Con Sumo Cuidado Y Maña A Señalar Todo Aquello Que Físicamente No Nos Gusta O Que Preferiríamos Cambiar Al emprender La Experiencia De La Vida El Tiempo La Mente Y Nuestro Cuerpo El Tiempo No Lo Podemos Cambiar Siempre Estará Pasando Y Recordándonos Lo Limitado Que Es Nuestra Mente Nos Dará Ese Asomo De Conciencia Para Que Decidamos Qué Hacer Con Ese Tiempo Y Cómo Interactuar Con El Mundo Y Nuestro Cuerpo Que Es El Único Que Tenemos Estará Allí Para Dar Gusto A Todo Lo Que A Nivel Consciente Le Pidamos Todo Lo Que Nuestra Mente Le Comande De Estos Tres Regalos Solo La Relación Mente Cuerpo Es La Que Podemos Controlar Es Una Relación Indivisible Pero ¿Cuánto Tiempo Puede Durar Una Relación En Donde Una De Las Partes Le Reprocha Y Señala Sus Defectos Constantemente A Mente Cuerpo Nuestro Cuerpo Es Nuestra Casa La Herramienta De Que Depende Nuestra Mente Para Descubrir El Mundo Y Vivimos Maltratándole Diciéndole Todos Los Días Al Vernos En Fotografías En El Espejo O En El Peor De Los Casos Frente A Los Demás Que No Nos Gustamos La Mente Exige Y El Cuerpo Le Cumple Ese Cuerpo Físico Vista Solo Pide Que Lo Alimentemos Lo Cuidemos Y Sobre Todo Que Lo Aceptemos A Cambio Ese Cuerpo Nos Llevará Donde Queramos Por Medio De Nuestras Piernas Nos Brindará Cinco Sentidos Para Ver Oír Sentir Gustar Y Apreciar Lo Que Nos Rodea Nos Permitirá Comunicarnos Verbal Y Emocionalmente Con Otros Pares Nos Proporcionará Fuerza En Caso De Este Mundo Físico No Existe Ninguna Máquina Con Semejante Nivel De Perfección Y Belleza Tan Dispuesta A Dar Tanto Por Nosotros Como Nuestro Propio Cuerpo ¿Por Qué Tirarle Tan Duro? Si Este Cuerpo Tiene Arrugas Gordos Canas Lunares Marcas Extrañas Cicatrices Bultos Jorobas Calvicie Etc Pero Esos No Son Defectos Sino Características Que Nos Hacen Únicos Es Irónico Hablar De Estándares De Belleza Puesto Que Toda Estandarización Implica Igualdad Si Todos Somos Iguales ¿Qué Hay Entonces Para Apreciar? Hasta La Más Bella De Las Modelos A Todos Ojos Reconocida Como Hermosa Pasa Por Ese Mismo Ritual De Autoflagelación Ante El Espejo Porque Al Igual Que Cada Uno De Nosotros No Logra Reconocer La Totalidad De Su Propia Belleza Y Si Bien Hay Personas Que Consideran Su Belleza Su Principal Activo Olvidan Que El Tiempo Es Su Principal Pasivo Nuestro Cuerpo Hoy No Es El Mismo De Ayer El Paso De Los Años Es Inevitable Pero Es Además Prueba De Que La Verdadera Belleza Va Más Allá De Lo Físico La Belleza Física Es Además Relativa Mientras Que Unos Se Sueñan Quitarse Algunos Kilos De Encima Otros Se Sueñan Contenerlos Lo Que En Una Cultura Se Considera Bello En Otra Ha Sido Desterrado No Tiene Nada De Malo Buscar Resaltar Tus Atributos Físicos Y Ocultar Aquellos En Los Que No Te Consideras Tan Agraciado Todo Lo Que Hagas Por Tu Cuerpo Este Te Lo Agradecerá Con Creces Si Practicas Algún Tipo De Actividad Física Hazlo Por Entrar En Comunión Contigo Mismo Antes Que Por Corregir Lo Que No Te Gusta Tu Cuerpo Es Tu Templo Y Tu Principal Herramienta Cuentas Con Una Belleza Única Irrepetible Que Genéticamente Ha Funcionado A Las Mil Maravillas A Través De Todas Tus Generaciones Pasadas La Próxima Vez Que Te Mires Al Espejo Desnudo Y En Soledad En Vez De Invertir Tu Sonrisa Para Criticarte Dale A Tu Cuerpo Las Gracias Admíralo Y Agradecele Por Lo Que Es Capaz La Belleza Es Una Actitud Gusta De Ti Mismo Y Los Demás Gustarán De Ti Principio Importaculista Número 7 Valora Lo Invalorable Las Cosas Más Importantes De La Vida No Son Cosas Anthony Di Angelo ¿De qué Sirve Contar Con Todo El Dinero Del Mundo Si No Tienes A Quién Hacer Sonreír Con ello Es Común En Nuestra Sociedad Impulsada Por La Economía El Buscar Ponerle Un Precio A Todo Y Aunque Necesario Y Útil Es En Realidad El Dinero Garantía De Felicidad Plenitud Y Gusto Por La Vida A Riesgo De Sonar A Cliché Motivacional No Y Mil Veces No Quien Dice Que Sueña Con Tener Dinero En En Fondo Lo Que Realmente Añora Son Las Experiencias Que Imagina Podría Crear Con Dicho Dinero Unos Papeles Pintados No Pueden Por Si Solos Darte Nada Pero Con Ellos Imaginas Que Podrías Conseguir Cosas Que Te Brinden Experiencias Y Sensaciones Que Logren Dibujarte A Ti Y A Los Tuyos Una Sonrisa Y Aún Así Muchas De Esas Experiencias No Han Valido Lo Que Se Ha Pagado Por Ellas Algunas Han Sido Un Derroche Que No Sirvió Para Nada Y Otras Sin Invertir Centavo Alguno Resultaron Inolvidables ¿Recuerdas La Primera Vez Que Saliste Con Esa Persona Que Tanto Te Gustaba ¿Recuerdas Cuando Pasaste Esa Prueba Que Nadie Creía Superable O Cuando Te Aplaudieron Por Lograr Algo Asombroso ¿Recuerdas Esa Vez Que Terminaste Teniendo La Razón A Pesar De Tenerlo Todo En Contra Puedes Buscar En Tu Archivo De Recuerdos Lo Que Quieras Y Te Darás Cuenta De Que Todos Y Cada Uno De Esos Momentos Estén Marcados Por Una Emoción Que Los Ha Hecho Inolvidables ¿Cuál Es Su Valor Económico Ninguno De Esos Instantes Pu Es Así Como La Felicidad No Puede Medirse En Ninguna Moneda Las Cosas Materiales Se Rompen Y Dañan Conforme Pasan Los Días Pero Las Experiencias Y Memorias Duran Tanto Como Uno Mismo Y Tienen El Poder De Trascender Por Generaciones Y Hasta Hacerse Mejores Conforme Pase El Tiempo Y Aunque No Paguen Intereses Son Invaluables La Felicidad Y El Disfrute Tienen Significados Que Dependen De Cada Quien Lo Que Hace Feliz A Una Persona No Puede Ser Dictado Por Otra Para Los Gustos Los Colores Cada Quien Es Responsable De Encontrar Lo Que Le Hace Reír Cada Quien Es Responsable De Descubrir Lo Que Le Incha El Corazón Y Cada Quien Es Responsable De Hacerse A Su Propia Experiencia Así No Como Importaculista El Apreciar El Valor De Lo Invalorable Requiere La Apreciación Del Artista Sumergido En Sus Pasiones Un Músico Por Ejemplo Puede Pasar Horas Afinando Un Instrumento Pero Gozando De Su Propia Compañía Y Llenándose El Corazón Antes Que Sus Bolsillos Ni El Éxito Ni Mucho Menos La Vida Se Mide Por El Tamaño De Una Cuenta Muchos Son Quienes Habiendo Acumulado Todos Los Bienes Materiales Posibles Terminan Dándose Cuenta De Que En Realidad Es Poco Lo Que Han Logrado Esta Es Una De Las Mayores Liberaciones Importaculistas Existen Cosas Cuyo Valor No Puede Cuantificarse Y Que Aún Así Valen Más Que Cualquier Cosa Tu Pasión Tus Gustos Y Talentos Hacen Parte De Esas Inversiones Que Jamás Debes Dejar De Lado Todo El Mundo Tiene Algún Talento Un Tesoro Guardado Dentro De Sí Que Pocas Personas Tienen El Coraje De Descubrir Y Aprovechar Nadie Sin Embargo Puede Comprar Talento El Dinero Puede Ayudar Afinar Y Pulir Habilidades Pero El Talento Verdadero No Se Puede Comprar Y No Existe Dinero Que Se Equipare Con La Experiencia De Disfrutar Ese Talento Talento Y Pasión Van De La Mano No Hay Dinero Que Pueda Comprar Lo Que Dicha Combinación Alcanza Cuando Las Dos Se Ponen En Práctica El Tiempo Se Hace Liviano Y La Vida Toma Matices Diferentes Quien Cuenta Con Una Pasión Y La Lleva Al Grado Supremo De Maestría Jamás Necesitará Un Trabajo A Esta Persona No La Mueve La Necesidad Sino El Deseo Por Aprender Y Hacerse Mejor ¿Y Qué Hay De Tus Relaciones? ¿Es Acaso Posible Cuantificar La Alegría En Buena Compañía La Sonrisa De Quien Amas O El Hacer Feliz A Quienes Te Importan No Importa Que Digan Los Demás Uno Mismo Sabe Cuán Valiosas Son Esas Cosas Y A La Vista De Otros Pueden Parecer Tontas Como Importaculista Es Fundamental Que Comprendas Que No Eres Lo Que Tienes No Eres La Universidad De La Que Te Graduaste No Eres Tu Puesto De Trabajo Ni La Compañía Para La Que Trabajas No Eres Tu Auto Ni Sus Kilómetros No Eres Tu Televisor Tu Teléfono Ni La Pintura De Lujo Que Pueda Adornar Tu Casa Tus Cosas Son Solo Referencias Todas Ellas Pasajeras Mientras Que Tus Experiencias Tus Pensamientos Y Lo Que Hagas Con Ellos En La Mayor De Tu Tiempo Eso Si Que Te Definen Eres Un Inversionista Cuentas Con Tres Activos Que Constantemente Estás Negociando En Este Mercado De La Vida Tu Tiempo Tu Vida Y Tus Pensamientos Lo Que Ganes O Pierdas Con Ellos Es Tu Entera Responsabilidad Vive Tus Pasiones Si Quieres Enriquecerte Prueba Cosas Nuevas Y Llénate De Experiencias Invierte Espiritualmente En Lo Que Te Gusta Que Sus Dividendos Te Quedarán De Por Vida Presta Atención A Lo Que Verdaderamente Vale La Pena Aquello Cuyo Valor No Suele Ser Cuantificable Principio Importaculista Número 8 Los Karmas No Existen Actúa En Vez De Suplicar Sacrificate Sin Esperanza De Gloria Ni Recompensa Si Quieres Conocer Los Milagros Hazlos Tú Antes Solo Así Podrá Cumplirse Tu Peculiar Destino Ludwig Van Beethoven La Idea De Que Los Actos De Una Persona Acaban Volviéndose Contra Ella Está Profundamente Arraigada No Solo En Las Grandes Religiones Sino También En La Mayor De Filosofías Vitales Este Planteamiento Tiene Dos Consecuencias Evidentes En Primer Lugar Invita A La Humanidad A Obrar Correctamente Porque Sus Acciones Acabarán Redundando De Uno U Otro Modo En Su Propia Felicidad Y Segundo Esto Tiene Como Contrapartida El Coartar De Modo Absoluto La Libertad De Las Personas Puesto Que Alguien Que Base Su Existencia En Rendir Cuentas Por Experiencias Pasadas Está Aceptando Tácitamente Que Su Destino Ya Ha Sido Escrito Y No Puede Huir De Él El Concepto Del Karma Es Complejo Básicamente Se Basa En La Creencia De Que El Universo Juzga Los Actos Humanos Y Condena O Premia En Consecuencia Con Los Mismos Esta Doctrina Es La Punta De Lanza Para Los Credos Hindu Y Budista Que No Obstante Lo Ponderan De Diferente Forma Mientras Que En Las Sociedades Donde Tiene Un Mayor Peso El Cristianismo El Papel De Juez Lo Ejercen Exclusivo A Dios Aunque Evidentemente El Término Karma No Se Emplee De Ningún Modo No Obstante El Mensaje Como contraparte La Mayoría De Confesiones Cristianas En Especial El Catolicismo Pueden Incurrir En El Mismo Error En El Que Se Ofuscan Budistas E Hindúes Obsesionarse Con Los Errores Pasados Y Creer Que Se Está Inexorablemente Condenado Es Así Como En El Cristianismo Se Alivia Esta Preocupación Apelando A La Suprema Misericordia De Dios Que Perdona A Todo Aquel Que Demuestra Estar Sinceramente Arrepentido Hay Una Redención Por La Fe Y No Por Obras Mientras Que Con La Muerte Solamente Los Justos Accederán Al Cielo Mientras Que Los Pecadores Deberán Purgar Sus Faltas Pero Quienes Defienden La Teoría De Los Karmas No Pueden Escapar De Un Futuro Ya Diseñado Pues Según Ellos Sus Errores Han Desestabilizado El Universo Y Este Ha De Recobrar La Armonía Devolviendo El Golpe ¿Dónde Queda Entonces La Potestad De Decidir Qué Camino Es Conveniente Tomar El Encadenamiento Con El Pasado Evita Lo Más Importante En Cualquier Existencia Vivir El Presente Y Alcanzar La Felicidad No Se Trata De Renunciar A La Espiritualidad Sino Simplemente De Interpretar Esta Como Ético El Punto A Considerar Como Importaculista Es Que Nadie Está Sentenciado En Vida Los Errores Forman Parte De La Naturaleza Humana Y Obsesionarse Con La Cuestión De La Pureza Condena A Morir En Esta Sola Vida Con Que Contamos Sin Embargo El Importaculista No Puede Confundir Esta Reflexión Con Una Carta Blanca Para Obrarse Ningún Tipo De Moral Conciencia Intentar Reparar Las Faltas Es Algo Positivo Porque Presupone Ser Conscientes De Haberse Equivocado Y Reconocer Los Errores Es Extraordinariamente Complicado La Sociedad Gana Si Sus Individuos Se Arrepienten Por Las Malas Acciones Para Acto Seguido Seguir Adelante El Futuro Escapa Cualquier Vaticinio Revelación O Esquema Prefijado Como Importaculistas Sabemos Que No Somos Libres Puesto Que Hemos Sabido Reconocer Que Solamente El Presente Pertenece A Las Personas Eres Lo Que Vives Hoy No Lo Que Viviste En Otra Vida Sea La Que Haya Sido Si Es Que Alguna Vez Fue El Molde Con Que Te Hicieron Lo Rompieron Hace Rato Toda Limitante Está En Tu Cabeza Porque Tú Así Lo Decides La Gran Verdad Es Que Hoy Eres Libre No Estás Condenado A Nada Y Los Karmas No Existen Principio Importaculista Número 9 Aprende A A Acompañarte La Soledad Es La Suerte De Todos Los Espíritus Excelentes Schopenhauer No Son Las Serpientes Ni Las Alturas Ni El Fuego Lo Que Más Atemorice Al Ser Humano Tampoco Lo Es La Pobreza La Incertidumbre Ni La Oscuridad El Mayor Temor Del Ser Humano Es La Soledad Considerada Habitualmente Como Indeseable La Soledad Ha Sido Históricamente Objeto De Malos Augurios Y Fuente De Numerosas Lamentaciones Retóricas Su Temor Motiva Que No Pocas Personas Necesiten De La Compañía O Cercanía De Otros Para No Caer En Situaciones Depresivas O Sentir Mermada Su Autoestima Esto Ha Llegado A Tal Punto Que Muchos No Soportan Permanecer Un Minuto Solos So Pena De Sentirse Asaltados Por Sus Propios Pensamientos Y No Encontrar La Manera De Discutir Consigo Mismos Nuestra Sociedad Ha Subvalorado La Soledad Con El Fin De Hacernos Dependientes La Soledad No Es Mala Si Es Deseada Aislarse Un Tiempo Ayuda A Concentración Al Pensamiento A Templar Los Ánimos Y A A A Examinar Los Problemas Con Mayor Perspectiva Resulta Curioso Que La Soledad Sea Vista Con Desdén Las Mejores Y Más Hermosas Creaciones De Que Solo En Su Propia Compañía Escudriñando Sus Pensamientos Terminaron Avivando Las Más Innovadoras Creaciones Atrevidas Y Fascinantes Obras De Arte Y Armonías Si Bien Se Nos Ha Enseñado Que Los Humanos Somos Seres Sociales Se Suele Pasar Por Alto Que Necesitamos Aprender A Compañarnos De Nosotros Mismos Y Así Aprender A Escuchar El Sonido De Nuestras Propias Palabras La Soledad Contribuye A Fortalecer Las Relaciones Personales Ya Que Aun Cuando Estas Falten Siempre Nos Tendremos A Nosotros Mismos El Dejar A Un Lado La Dependencia De Terceras Personas Es Síntoma De Madurez Y Mejora Nuestra Imagen Exterior Nadie Se Siente Atraído Por Una Persona Que No Aporta Nada Más Que Su Presencia Pues Todos Buscamos Aprender De Los Demás Y Para ello Hay Que Tener Algo Que Compartir Una Propia Percepción De La Vida Y Sus Asuntos Conociéndonos Mejor A Nosotros Mismos Estaremos En Disposición De Aprender Más Con Quienes Nos Rodean Quien Sabe Apreciar La Soledad Es Capaz De Disfrutar De La Compañía De Los Demás Sin Que Su Felicidad Explicada Exclusivamente A Sí Mismo Esta No Es Una Invitación A Convertirte En Un Hermitaño Que Vive Solo Y Encerrado En Una Cueva Como Si De Hacerte Tu Mejor Amigo Y Disfrutar De Tu Propia Compañía Practicar La Soledad Amanza La Mente Y Templa El Carácter Su Maestría Llevará Al Completo Dominio Del Propio Yo Y Es El Máximo Nivel Importaculista Alcanzable Hacerlo No Es Difícil Comienza Por Poner En Práctica Pequeños Cambios Tómate Un Café En Soledad Y Sin Depender De Un Libro O Una Revista Sala Caminar En Silencio Sin Depender De Unos Audífonos Y La Canción Del Momento Hazte A La Sala De Espera En Tu Compra Compañía Sin Encender Tu Teléfono Celular Apaga La Tele Y Contempla La Tarde Caer Escuchando Tus Propios Pensamientos Jamás Temas A La Soledad Quien Se Decide A Estar Solo Se Hace Consciente De Lo Que Guarda Dentro De Si Hazte Tu Mejor Amigo Y De Nadie Depender Hazte Tu Mejor Amigo Y Jamás Estarás Aburrido Hazte Tu Estarás Solo Principio Importaculista Número 10 Se Puede Cambiar De Opinión La Duda Es Uno De Los Nombres De La Inteligencia Jorge Luis Borges Como Los Dogmas El Orgullo Jamás Ha Sido Buen Consejero La Vida Está Abierta A La Rectificación Y Lo Contrario Significaría Que No Existe La Libertad Lo Cuál Resulta Más Hiriente Todavía Si Somos Nosotros Mismos Quienes Nos Censuramos Y Negamos A Cambiar De Parecer Las Personas Más Eruditas Suelen Permitirse Numerosas Licencias A La Hora De Expresar Sus Opiniones Que Creen Totalmente Fiables Y Difíciles De Rebatir Sin Embargo Ocurre Que Los Hombres No Tienden Con El Tiempo Todo Aquello Considerado Cierto Suele Adquirir Un Nuevo Significado Que Varía Todo Punto De Partida Esto No Tiene Nada De Negativo Basta Saber Corregir Y Rectificar A Tiempo Para No Verse Superados Por La Realidad No Obstante Es Más Fácil Decir Lo Que Hacerlo Por Lo Que Muchas Personas Se Cierran Tanto Como Puedan Con El Fin De De Este Modo Quienes Se Consideran Sabios Y Sus Palabras Inamovibles Acaban Incurriendo En La Mayor Necedad Que Existe No Cambiar De Opinión Cuando Cambian Las Circunstancias Por Ponerlo En Boca De Emanuel Kant Uno De Los Filósofos Más Populares Del Siglo Diecio El Sabio Puede Cambiar De Opinión El Necio Nunca Si Quien Tiempo Atrás Formulara Una Y Variado Los Planteamientos Iniciales Dicha Persona No Corrige Su Testimonio Sencillamente Pasa De Sabio A Tonto Pero Esto No Debe Interpretarse Como Una Oda A La Incoherencia Las Personas Coherentes Son Aquellas Que Son Fieles A Sus Principios Pero Ello No Significa Que Las Perspectivas Sean Siempre Las Mismas Alguien Que Afirme Que No Existe Vida Extraterrestre Lo que busca Este Principio En Portaculista Es El Comprender Que Toda Afirmación No Nos Ata De Por Vida Nadie Talla En Piedra Nuestras Opiniones Para Después Lanzarnos Las Con Fuerza Ninguna Postura Equivocada Tiene Por Qué Pesar En La Conciencia De Cada Uno A Lo Largo De La Historia Teorías Creencias Y Vaticinios Si Han Venido Abajo En Algún Momento Por La Realidad Esto Seguirá Sucediendo Con Las Verdades De Hoy Aceptar Que Estamos Dispuestos A Corregir Nuestras Tesis Asegura Nuestra Salidad Digna De Cualquier Error La Negación De La Evidencia Siempre Resultará Dañina En Cuerpo Y Alma Si Llegado El Momento De Rectificar Sabiamente Se Observa Que Ya Es Demasiado Tarde Hay Que Aceptarlo Con Dignidad Nada Sirve Ofuscarse Con Lo Que Pudo Haber Sido Y No Fue Si Nos Equivocamos Pero Lo Asumimos Y Aprendemos La Experiencia Resultará Positiva Es Por Una Sabia Razón Que Los Lápices Suelen Venir Con Una Goma De Borrar Cambia De Opinión Si Tienes Que Hacerlo Y Jamás Te Avergüences Por ello Principio Importaculista Número Once No Existe Cura Para El Gadejo Qué Fácil Es Empujar A La Gente Pero Cuán Difícil Resulta Guiarla Tagore Si Bien El Verbo Joder Tiene Diferentes Connotaciones Culturales Es Su Significado De Molestar Porque Si La Que Como Importaculistas Nos Atañe Creo Sin Miedo Equivocarme Que El Primer Brote De Esa Enfermedad Llamada Ganas De Joder Gadejo Se Dio Hace Miles De Años Cuando Uno De Nuestros Primeros Antepasados Ante Su Incapacidad Por Liderar Algo Que Le Encomendaron Descubrió Que Podría Recibir Tanto Más Atención Que Los Más Poderosos Miembros De Su Tribo Al Hacerle La Vida Imposible A Los Demás Desde Ese Instante Dicho Virus Ha Evolucionado Y Mutado En Las Múltiples Versiones Que Conocemos Hoy Día Gracias A Una Peculiar Característica Que Le Ha Garantizado Su Supervivencia El Gadejo Aunque No Sea Una Enfermedad Terminal Es Altamente Contagioso Y No Tiene Cura El Gadejo Como Enfermedad Viral Puede Contagiarse Rápidamente En Cuestión De Segundos Su Jefe Llegó Con Ganas De Joderle La Vida Usted Aburrido Ya En Contagio Pasa Entonces A Hacerles La Vida Imposible A Sus Empleados Su Plato Llegó Frío En El Almuerzo En Enfermo Procura Tirarse Entonces En El Almuerzo De Todos Los Que Le Acompañan La Fila Del Banco Está Demasiado Larga La Única Cajera Que Está Trabajando Y Por Lo Tanto Haciéndolo A Capacidad Terminará Recibiendo Las Quejas De Todos Ante La Incompetencia De La Organización Aunque Poco O Nada Pueda Hacer Cada Una De Enfermedad Que No Reconoce La Medicina Ni La Psiquiatría Este Virus Se Ha Hecho Sumamente Poderoso Con El Pasar De Los Tiempos Ha sido Tal La Evolución Del Gadejo A Través De Los Siglos Que Hoy Día Comienza A Adquirir Un Nombre Técnico Traído Directamente De Las Redes Sociales Trolling Troleo Y Quien Lo Padece Es Un Troll El Trolling Es La Versión Cibernética Del Gadejo Con Lo Que El Virus Ya No Requiere De Una Interacción Cara A Cara Entre Humanos Para Propagarse Ya Tenemos Claro Que Es El Gadejo Que Podemos Hacer Frente A Este La Respuesta Es Desalentadora La Mayoría De Las Veces La Única Posibilidad Será Someterse A La Joda Del Enfermo Y Dejarlo Solo Para Que Los La Vida Exigiéndote Que Vuelvas A Hacerle Un Reporte Que Ya Le Habías Entregado Tu Mejor Apuesta Será A Sentir Con La Cabeza E Ir A Buscar En Tu Computador Una Copia De Respaldo O Empezar Otra Vez De Cero Entregarlo En Silencio Y Esperar Mantente Atento A Los Síntomas En Ti Mismo Pues Si Al Rato Te Descubres Lanzando Pasado Tú A Ser El Contagiado El Gadejo Es Incurable La Ciencia No Ha Descubierto Una Vacuna Para Contenerlo De Hecho Hemos Sufrido Por Tantos Años Esta Maldición Que Muy Posiblemente Ya Se Ha Arraigado Genéticamente En Nuestro ADN ¿Qué Hacer Cuando Algo No Tiene Cura? Prevenirlo Evitarlo Es Lo Único Que Puede Ayudarnos Hay Quienes Hablan Cuando Se Trata De Una Demanda Justificada Y Tú Eres La Única Persona Que Puede Satisfacer Dicha Demanda Eso No Es Gadejo Es Un Derecho Aunque En Ambos Casos Puede Debatirse Razonar Contra Una Demanda Justificada Es Algo Que Se Agradece Mientras Que Hacerlo Con Un Enfermo De Gadejo Es Tan Inútil Como Tratar A Un Enfermo De Jaqueca Con Una Clase De Cálculo Diferencial No Sirve Y Seguramente Terminará Empeorando Las Cosas Cuando Te Topes Con Alguien Que Sufre Esta Penosa Enfermedad Sé Compasivo No Le Demuestres Tu Lástima Pero Ten La Seguridad De Que El Individuo Está Mal Esa Persona Que Jodía Toda Hora Y Por Todo Tiene Una Vida Miserable Pues A Falta De Llevarse Por Todo Lo Alto A Si Mismo No Le Queda Otra Que El Barato Remedio De Rebajar A Los Demás Pobre De Él Compadécelo En Silencio Pero Igual Procura Mantener Tu Distancia Sin Embargo No Todo Está Perdido En La Búsqueda Por Encontrar Al Menos Un Tratamiento Digno A Tan Penosa Enfermedad Pues El Importaculismo Ha Hecho Un Descubrimiento Que Ofrece Una Luz De Esperanza Para Tratar A Quienes Lo Padecen Como Enfermedad El Gadejo Se Acomoda Patrones De Comportamiento El Gadejo Puede Predecirse Con Lo Que Podemos Adelantarnos Y Estar Preparados Para Su Brote Por Ejemplo Es Un Hecho Que Los Mayores Brotes De Gadejo Suelen Darse Los Lunes A Primera Hora En La Trabajo Suelen Catalizar Sus Síntomas Aquí Aplica Perfectamente Aquello De Tierra Avisada No Mata Soldado Ya Sabes Que Es Posible Que Ocurra Así Que Blíndate Mentalmente Esta Característica Previsible Del Virus Te Ofrece Ventajas Adicionales Cuando Reconozcas Los Síntomas De La En Alguien Con Quien Sueles Interactuar Con Frecuencia Y Que Te Es Difícil Evitar Como Un Familiar Un Amigo Un Colega O Un Superior Fíjate En Su Entorno Buscando Reconocer Las Posibles Condiciones Que Han Producido La Recaída Los Seres Humanos Nos Ceñimos A La Perfección Al Principio De La Acción Y La Reacción Y Muchas Veces Es Necesario Ir Más Allá De La Superficie Uno No Es El Causante Del Gadejo En El Otro Uno Es Su Próxima Víctima Y Posible Contagio Siguiente Quien Ahora Lo Jode A Uno Fue Jodido Por Alguien Más Antes De Interactuar Con Uno Y ¿Qué Hacer Cuando Quien Padece El Gadejo Es Alguien Que No Conocemos Ahí Si La Solución Es Evitarlo Evitarlo A Toda Costa Y Decirle Sin Temor Al Individuo No Me Jodas La Vida Que No Siendo Jodido Sino Jodiendo A Los Demás Recuerda Esto A Nadie Le Gusta Que Lo Jodan Esta Es La Forma De Convivencia Por Excelencia De Todo Importaculista Punto Principio Importaculista Número Doce A Veces Lo Mejor Es Esperar No Existen Guerreros Más Poderosos Que La Paciencia Y El Tiempo León Tolstoy Miles De Personas Sufren De Lo Que Podría Denominarse Como La Personalidad Lavarropas Necesitan Estar Dando Vueltas Haciendo Y Agitando Cosas Del Mismo Modo Que Un Lavarropas Con El Fin De Sentirse Útiles En El Mundo O Al Menos Creer Que Están Haciendo Algo Productivo Sin duda El Hacer Algo Frente A Lo Que No Nos Gusta Con El Fin De Cambiarlo Siempre Será Útil Pero Hay Situaciones Donde Tras No Obtener Los Resultados Que Esperamos Obtener Desesperamos Al Punto De Apelar A Cualquier Mecanismo De Escape Sin Importar Las Consecuencias Solo Con El Fin De Encontrarles Salida Al Atoyadero En Que Nos Encontramos Y La Mayor De Las Veces Terminando En Circunstancias Peores A Las Que Inicialmente Habíamos Apreciado Esta Es Una De Las Lecciones Que A Nadie Le Enseñan En El Colegio Hay Momentos En La Vida En Los Que La Mejor Acción Resulta Ser Precisamente Armarse De Paciencia Y No Hacer Nada En Un Mundo Como El Actual En Plena Vorágine De Acontecimientos Plantear Esta Posibilidad Puede Resultar Incómodo E Incluso Ser Calificado Como Cobarde Pero Como Importaculista Puedes Hacer Oídos Sordos A Tal Descalificación Elegir Esperar En Algunos Casos Demuestra Madurez Y Responsabilidad Hacerlo Representa En Sí Mismo La Toma De Una Decisión Valiente Y Más Veces De Las Que Crees Acertada Una Decisión Inspirada Por La Prudencia Evitables No Hacer Nada Y Esperar Es La Demostración De Contar Con Un Poder Que Sobrepasa Con Creces Las Apariencias Engañosas Con Que A Menudo Vienen Vestidas Las Decisiones Precipitadas E Inconscientes Pero No Se Trata De Mantenerse En La Inopia Ni Agacharse Y Doblegarse Ante Los Acontecimientos Sin Mostrar Ninguna Capacidad De Reacción Por El Contrario Se Trata De Saber Escoger Tus Batallas Y Comprender Que Algunas Veces El Esperar Puede Representar Ganar La Guerra Descubrir El Poder Que Entraña No Hacer Nada Ante Ciertas Situaciones Es Entonces Una Muestra De Valentía Y Serenidad Virtudes Demasiado Escasas En Unos Momentos Tan Necesitados De Ellas Como Son Los Tiempos Que Corren Presta Atención Y Fíjate Si No Estás Cayendo Presa De La Rapidez De Las Circunstancias Y Ahora Tu Mente Está Embriagada Por El Desespero Si Has Venido Corriendo Seguramente Estarás Cansado Y Tendrás Nuba De La Vista Para Ver Con Claridad Actuar Si Pero No Porque Si Jamás Lo Hagas Por Impulso A veces El Esperar Resulta Tanto O Más Útil Que Cualquier Otra Estrategia Llegando Incluso A Brindar Mejores Resultados Que Los Propios Del Afán Y La Reactividad Cuenta Hasta Cien Despacio Que Vas De Afán Detente Observa Y Espera Principio Importaculista Número Trece Dejar Ir Es Dejar Llegar Anoche Perdí El Mundo Y Gané El Universo Joy Belsey El Mundo Moderno Está Obsesionado Con Encontrar La Cura Contra La Tristeza La Gente Sigue Insistiendo En Una Pastilla O Palabra Mágica Con La Capacidad De Arrancarles Esa Desagradable Sensación Del Pecho Miles De Libros Se Han Escrito Y Vendido Al Respecto Y La Tristeza Sigue Ahí Nada Más Inútil Que Decirle A Quien Está Triste Que Sea Feliz Eso Es Tan Práctico Como Decirle Al Hambriento Que Deje De Estarlo Olvidamos Que La Tristeza Es Un Síntoma Y No Una Enfermedad ¿Cuál Es La Enfermedad Real Entonces Es El Apego Ese Falto Sentido De Propiedad Que Nos Hace Creer Dueños De Lo Que Nos Rodea Y Merecedores De Su Atención Y Pleitesía Cuando La Ilusión De Esta Titulación Desaparece Experimentamos La Pérdida Y Por Ende La Infelicidad Toda Pérdida Sea Material Sentimental O De Cualquier Otro Tipo Resultará En Una Espiral De Tormentosos Autocuestionamientos Que La Mayoridad Del Tiempo Carecen De Respuestas Pero Que Cuando Las Tienen Terminan Generando Más Preguntas ¿Qué Fue Lo Que Hicimos Mal Porque Lo Intentamos En Primer Lugar ¿Cómo Es Que Algo Así Pudo Suceder Y Ante La Falta De Respuestas Satisfactorias Nuestra Frustración Permitirá La Rabia Hacerse Al Control Con Lo Que Terminaremos Haciendo Más Daño Que El Existente Este Acercamiento Es Una Garantía Para El Estancamiento El Apego Es Un Cóctel Amargo Y Egoísta Es La Filosofía Del Niño Pero Jamás La Fuerza Impulsora Del Adulto Si Se Ha Cerrado Una Puerta Y Mientras Una Docena Más Se Abren Insistimos En Quedarnos Mirando La Cerradura Ahora Sin Llave Sin Siquiera Pensar En Levantarnos A Mirar Alrededor Pero La Pérdida Exige Un Cambio De Realidad Volver A Abrirse A La Expectativa Cosas De Manera Temporal Jamás Nos Adueñamos De Ellas El Apego Es Una Máquina Del Tiempo Una Alteración Del Presente Que Insiste En Que Nuestra Vida Está En El Pasado Pero Nada Más Imposible Y Por Lo Tanto Doloroso Que Vivir En Dos Realidades Simultáneamente Máximo Y Cuando Una De Ellas Ya No Existe Dejar Ir Es La Cura Del Apego Su Belleza Radica En Que Desconecta Esa Máquina Del Tiempo Y Nos Entrega Nuevamente Las Llaves Del Presente Para Poder Avanzar Hacia El Futuro Todo Camino Se Abre Frente A Ti La Pérdida No Es Más Que Un Cambio De Dirección Que Sin Duda Parece Desorientar Al Comienzo Pero Que Siempre Lleva Hacia Algo Mejor Aunque Todo Podría Haber Sido Diferente Los Hubiera No Existen Como Se Explica En El Segundo Principio Todo Ser Humano Que Ha Experimentado La Pérdida Aceptará Con El Pasar Del Tiempo Que Las Cosas Se Dieron Como Tenían Que Darse Y Que No Imaginarían Otra Forma De Desenlace Y Sin Importar Que Nuestro Propio Desenlace Sea La Muerte La Vida Se Empeñará En Avanzar Pero Hay Quienes Tras Haber Sufrido Por Dejar Atrás Sus Apegos Caen En Otra Forma De Vivir El Mundo Que Termina Siendo Tanto Más Dañina Que El Apego Mismo El Desapego Total Su Miedo Ante La Posibilidad De La Pérdida Los Lleva A Extraerse Del Mundo Físico Y Dejar Atrás Sus Sueños Planes E Intereses De La Vida Diaria El Desapego Bajo La Perspectiva Importaculista Tiene Que Ver Con Aceptar Lo Inesperado Disfrutar El Hoy Y Seguir Avanzando Una Cosa Es Dejar Ir Y Otra Evitar Que Las Cosas Lleguen Es Común Ante La Pérdida Fantasear Con La Idea De No Volver A Invertir Nuestro Tiempo Y Recursos En Nuevas Causas Similares ¿Para Está Sufriendo Ve El Mundo Como Algo Cerrado Sin Posibilidades Si Esa Persona Dejara De Luchar Contra Su Idea De Cómo Debería Ser El Mundo Y Se Hiciera El Flujo De La Vida Diaria En Un Tiempo Se Dará Cuenta Con Absoluta Certeza Que La Pérdida Por La Que Atravesó Fue Lo Mejor Que Pudo Ocurrir Dejar Ir No Quiere Decir Que Pierdas Tu Ambición Tu Carrera O Tus Sueños Para Deambular Sin Sentido Por La Vida Si Reconoces Que Todo A Tu Alrededor Está En Constante Flujo Y Nada Está Garantizado Tendrás La Ventaja Toda Vez Que Algo Inesperado Se Te Cruce Por Delante Sé Flexible Incluso Con Tus Más Queridos Sueños Apunta Alto Y Jamás Te Niegues A Los Caminos Que Se Te Abren Adelante Y Enfócate En Aprender Disfrutar De Lo Que Hoy Puedes Y Construir Tantas Opciones Como Sea Posible Hazlo Y No Habrá Pérdida Que Te Arrastre Con Ella Deja De Mirar Hacia Atrás Date La Vuelta Tómate Tu Tiempo Todo Cuanto Necesitas Está A Alcance Tómalo Prestado No Te Lo Adueñes Hazlo Sin Miedo Y Sin Arrepentimiento El Corazón Se Hizo Tanto Para Amar Como Para Romperse Apasiónate Y Ama Tanto Como Puedas De Vez En Cuando Tendrás Que Volver A Comenzar No Te Prives De Esta Experiencia Por Dolorosa Que Puede Haber Sido En Cualquier Ocasión Anterior Cuando Se Trata De De Puedes Cuantificar Lo Que Pierdes Pero Tienes Es Imposible Descubrir Nuevos Océanos Mientras No Te Atrevas A Perder De Vista La Playa No Tengas Miedo Dejar Ir Siempre Es Dejar Llegar Haz De Esta Afirmación Tu Grito De Independencia Y Tu Saludo A La Vida Esta Es La Puesta En Práctica Del Arte De Permitir Principio Importaculista Número Catorce El Silencio Tiene La Palabra A Veces El Silencio Tiene La Voz Más Fuerte Leroy Brown Love Que El Silencio Acompaña Al Sabio Es Bien Conocido Desde Los Inicios De La Humanidad Lamentablemente Hoy Impera Lo Contrario Y El Silencio Ese Bien Que Deberíamos Guardar Con Celo Se Ha Convertido En Algo Tan Raro Y Escaso Vencer Por Cualquier Medio La Mayor De Las Veces Con Palabras Que Por Lo General Terminan Esclavizando A Quien Las Articula Como Importaculistas La Mejor Manera De Presentarnos Ante El Mundo Convencer A Los Demás De Nuestra Autenticidad Crecer Y Perfeccionarnos En El Sentido Que Deseemos Es La Discreción Pero Esto No Equivale A Pasar Desapercibidos A Callar Cuando Deberíamos Hablar O Elegir El Mutismo Como Un Precepto Casi Religioso Más Bien Al Contrario Optar Por La Discreción Significa Elegir El Silencio Como Aliado Como Compañero Que Nos Aconseja Callar Antes Que Hablar Sin Sentido Es La Elección Del Camino Que Siguen Los Verdaderos Maestros Los Que Escuchan Más De Lo Que Hablan Es La Senda De Los Que Profieren Pocas Pero Mejores Palabras De Los Que Apuestan Por Conocerse A Sí Mismos Antes Que Darse A Conocer Como Lo Que No Son El Silencio Nos Aporta Serenidad Nos Aleja De La Vanidad Y Nos Protege De Nuestro Engredimiento Pensar Bien Qué Decir Y Considerar Si Merece La Pena Hablar Antes De Hacerlo Nos Inmuniza De La Jactancia Y Nos Libera De Los Compromisos Procurados Por Nuestra Propia Soberbia Aquellos Que Nunca Deberíamos Haber Adquirido Lo Más Terrorífico De Las Palabras Es Que Quien Las Dice Creyendo Ser Su Propietario Olvida Que Al Lanzarlas Al Mundo Esta Relación De Posesión Se Invierte Quedando El Locutor A Expensas De Lo Dicho Si Quieres Un Consejo Importaculista Toma Nota Silencio Este Es El Turno De Las Palabras Sin Sonido De Las No Pronunciadas De La Discreción Y El Favor Con Uno Mismo Pero No Confundas Discreción Con Secretismo No Confundas El Favor Con Uno Mismo Con Egoísmo O El Silencio Con Un Callar Por El Miedo A Una Sanción Este Consejo Resulta Particularmente Útil Ante Cualquier Asalto De Furia Gana Más Quien Ante La Provocación Guarda Sus Palabras Bajo Llave Antes Que Lanzarlas Con Rabia Sobre Su Adversario No Existe Arma Más Filosa Que Un Silencio Bien Dicho La Palabra Incendiaria Que No Encuentra Leño No Logra Arder Además El Poder Del Silencio No Solo Es Aprovechable Cuando Discutir Se Trata Es Jamás Cuentes Todo Lo Que Sabes Escucha Con Atención No Tienes Que Contar Todo Lo Que Sabes No Tienes Que Responder A Toda Pregunta No Tienes Que Dejar Todo En Claro No Tienes Que Decir Lo Que Piensas No Tienes Que Señalar Los Errores De Los Demás No Tienes Que Pronunciar Sonido Alguno Cuando Nadie Parece Hablar Simplemente No Tienes Que Abrir La Boca Profiramos Silencio Sin Obedecer A Ninguna Menaza Tan Solo Por El Placer De Sentirlos Adueñándonos Con Ellos De Nuestras Propias Ideas Antes De Perderlas Pronunciándolas Por Mera Vanidad Calla Por Escuchar Calla Por Contestar Calla Por Atacar Que Tu Silencio Tenga La Palabra Principio Importaculista Número 15 Hay Enemigos Que Se Hacen Solos Cada Acierto Nos Trae Un Enemigo Para Ser Popular Hay Que Ser Mediocre Oscar Wilde El Vivir En Un Mundo Interconectado Que Cuenta Con 7 Mil Millones De Habitantes Quiere Decir Que Existen 6 1997 Millones De Probabilidades Excluyéndote A ti Y A Tus Padres De Que Alguien Incluso Que No Conozcas Personalmente Te Considere Su Enemigo Sin Duda Cuando Tus Intereses Entran En Conflicto Con Los De Alguien Más Y Vice Versa Ambas Partes Harán Lo Que Tengan A Su Disposición Para Defenderse Esa Forma De Enemistad Aunque Desagradable Es Totalmente Comprensible Entropiar Seguramente Odiarás Al Gobierno Y No Pretenderás Quedarte Quieto Pero Otras Veces Sin Ningún Conflicto De Por Medio Y Como Por Arte De Magia Los Enemigos También Aparecen Del Mismo Aire Sin Responder De Manera Clara Al Por Qué La Mayor Razón Para Contar Con Un Enemigo De La Nada Son Los Celos Y Envidias Y Sin Importar Si Eres Alto O Bajo Rico O Pobre Atractivo O No Existe Por Lo Menos Una Persona Que Te Cela En El Mundo Alguien Que Quisiera Tener Lo Que Tú Tienes Y Que Desea Que Tú De Tenerlo Y En Lo Posible Añora Contar Con De Manera Expres Por Un Golpe De Suerte En Este Mismo Mundo De 7.000 Millones De Habitantes Existen Dos Como Puedas Esto Aumenta Tu Valía Y Requiere Esfuerzo Y Dedicación Y La Segunda Es Buscando Mermar La Notoriedad De Los Demás No Trabajas Por Llevarte Lejos Ni Aumentar Tu Valía Sino Que Buscas Desacreditar A Los Demás Para Así Ser Percibido Como La Mejor Opción Como Esta Es La Más Sencilla De Ambas Opciones Todo Ser Humano Optará Por Tomar Este Atajo En Algún Momento De Su Vida Tener Éxito En Lo Que Otros No Es Desgraciadamente Un Motivo Para Que Los Que Vayan Atrás Lleguen A Odiarte Oscar Wilde El Famosísimo Dramatur Guirlandés Argumentaba Que Si En La Vida No Te Has Hecho Un Buen Par De Enemigos Muy Seguramente No Has Hecho Nada Interesante La Es Un Hecho Que Mientras Los Amigos Tienden A Desaparecer Con Los Años Los Enemigos Tienden A Acumularse Si Descubres Que Cuentas Con Un Enemigo Y Sin Que Le Hayas Hecho Algo No Logras Entrever Un Conflicto De Intereses Puedes Estar Seguro De Que Aquello Que Notre Su Afán Para Desearte Mal O Considerarte Su Enemigo Es Precisamente Que Te Está Yendo Muy Bien La Mejor Manera De Lidiar Con Un Enemigo Es Teniendo Éxito Si Te Has Hecho A Un Enemigo Gratis No Gastes Ni Un Ápice De Tu Energía En Él Ese Enemigo Desea Con Fervor Que Dejes De Sobresalir Y Desperdicias Tu Energía Prestando La Tención Pero Es Precisamente Mal Gastándote Y Aminorando Tu Deja Lo Que Sea Él Quien Se Muerda La Lengua La Energía Que Pensabas Usar Para Responderle Inviértela Como Debería Ser En Ti Mismo No Tienes Que Alardear De Tus Triunfos Pues Tu Enemigo Se Desvive Por Conocerlos Y Exagerarlos Incluso Mejor Que Tú Y Sin Duda Le Duelen En El Alma Cuando Lo Veas Sé Formal Sin Ser Burlón No Lo Desacredites Y Por El Contrario Celébralo Cuando Haga Algo Grande Más De Una Vez Esto Ha Terminado Transformando Enemigos En Amigos Tu Enemigo Piensa En Ti En Las Buenas Y En Las Malas Ten Compasión Porque El Pobre Ha Decidido Sufrir Por Voluntad Propia Además De Autoseñalarse Como Incapaz Y Te Ha Puesto En Un Podio En El Que Él Mismo Quisiera Estar Si Ves Que Esa Persona Habla Mal De Ti Frente A Tus Amigos Y Conocidos Compórtate Como Todo Un Importaculista Y Actúa Como Si No Tuviera Importancia Pues Allá Él Todo Enemigo Quiere Tu Atención Pero Esa Ya Tiene Dueño Tú Mismo Si Te Encuentras Haciendo Enemigos De La Nada Pregúntate Si Estos Son Justificados O No Algunos De Ellos Tendrán Raíz En Tu Personalidad Pues Uno No Es Moneda De Oro Para Agradarle A Todo El Mundo Otros Seguro Tendrán Conflictos De Interés Contigo Y Querrán Defenderse Pues Uno No Es Tan Justo Como Uno Cree Pero Otros Simplemente Deciden Serlo Por Voluntad Propia Porque No Toleran Saber Que Estás Bien Date Cuenta De Que Las Personas Recurren Al Descrédito De Los Demás Para Así Sentirse Bien Consigo Mismas Cuando Te Vaya Bien Sin Importar En Qué Alguien Que No Cree En Su Propia Capacidad Ni Está Dispuesto A Trabajar Para Crecer Te Celará Juzgará Y Desacreditará Gánale La Batalla Sin Pelearla Dándole Más De Que Hablar Y Llevándote Más Y Más Lejos Para Que Al Final Esa Persona Vea Tan Imposible Alcanzarte Que No Le Quede Más Remedio Que Tirar La Toalla No Solo Disfrutarás Del Proceso Y Sus Glorias Sino Que Tus Enemigos Se Aniquilarán Solos Que No Te Quede De Duda Que El Número De Tus Enemigos Es Directamente Proporcional A Tu Grado De Admiran Grábate Esto Solo Quien No Confía En Sus Propias Habilidades Tendrá Rivales Y Competidores El Árbol Que Más Fruto Da Siempre Es Al Que Más Piedras Le Tiran Principio Importaculista Número Dieciséis Que Venga Lo Que Tenga Que Venir Nunca Desaproveches Una Buena Crisis Es Una Excelente Oportunidad Para Hacer Cosas Que Nunca Creíste Que Podrías Llegar A Ser Rame Manuel Es Un Hecho Que Con El Pasar De Los Días Experimentaremos Contratiempos De Toda Índole Algunos De Ellos Los Sufriremos Intensamente Mientras Que Otros Terminarán Sorteados Con Facilidad La Proposición Importaculista De Este Principio Es Aunque Pueda Sonar Ilógico Que Todos Y Cada Uno De Estos Problemas Son Oportunidades Que No Podemos Desperdiciar Cuando Vemos La Adversidad Como Un Regalo Podemos Abandonar La Comodidad Del Nada Puede Hacerse Y Del Es Lo Que Me Ha Tocado Para Poner Los Pies Sobre La Tierra Y Esforzarnos Queramos O No A Abrir La Mente Y Observar Más Nada Más Apropiado Que Un Buen Problema Para Movilizar Cada Neurona Cada Sentido Dormido En Lo Más Profundo De Nuestra Individualidad El Secreto Radica En Hacer A Un Lado El Miedo De Enfrentarnos A Las Urgencias De Obligarnos A Levantarnos Ponernos De Frente A Los Vientos De La Adversidad Por Duros Que Sean Rebuscar Y Descubrir Esa Presta Ser Encendida En Nuestro Interior Esa Chispa Necesita Combustible Para Encenderse Y La Adversidad Es Nitroglicerina Pura Esperando Detonar Para Despertar Nuestra Mentalidad Creativa Innovadora Todos Los Seres Humanos Estamos Aquí Para Algo Y Somos Especialmente Buenos En Alguna Cosa Ese Algo Que Muchas Veces Queremos Que Pase Inadvertido Es La Llave Dorada Que Debemos Encontrar Para Convertir Cada Crisis En Una Oportunidad Para Sacar A Relucir Nuestro Talento Un Maestro Con Una Lección Valiosísima Que No Se Puede Pasar Por Alto Pero La Adversidad No Es Siempre Un Problema Resolver En Ocasiones La Adversidad Se Presenta Como Una Tremenda Contrariedad Un Gran Disgusto O Incluso La Encontramos En Nuestra Apatía Nuestra Falta De Iniciativa Para Desarraigarnos De Un Lugar En Que Nos Encontramos Cómodos Una Inercia Facilista Esta Otra Cara De La Adversidad Es La Más Peligrosa Sacarle Provecho A La Adversidad En Este Caso Tendrá Que Ver Con Tomar La Decisión De Abandonar De Una Vez Por Todas Esa Zona De Confort Patear La Lonchera Y Deshacerse De Desaprender Y Volver A Comenzar Dejando De Lado Temores Costumbres Y Prejuicios La Adversidad Es Un Pellizco Necesario Para Salir De La Somnolencia De La Rutina Y Carencia De Sanas Ambiciones En Cada Una De Las Personas Está La Semilla De Una Existencia Exitosa Lista Para Germinar Con Un Despliegue Inteligente De Energía Mucha Capacidad De Observación Apertura Mental Y Sobre Todo Voluntad De Cambio No Hay Obstáculos Infranqueables Ni Soluciones Imposibles Cuanto Más Hostil Sea El Entorno O La Situación En Que Nos Encontremos Mayor Ha De Ser Nuestro Entusiasmo Pues Más Afilado Terminará Siendo Nuestro Ingenio Todo Gran Desafío Está Diseñado Para Producir Un Gran Vencedor Qué Buena Fortuna Encontrar A Nuestro Paso Escollos De Toda Índole Será El Afán Por Superar Estas Dificultades Lo Que Sacará Flote Nuestras Más Poderosas Virtudes Tomemos Los Infortunios Como Trampolines Para Llegar Alto Y Lejos Y Démoles El Lugar Que Verdaderamente Merecen Ponernos Al Fuego Redescubrirnos Templar El Carácter Y Poner En Movimiento Lo Mejor De Nuestras Capacidades Si Teniéndolo Todo Te Sientes Vacío Muy Seguramente Lo Que Te Hace Falta Son Penas Algo Nuevo Que Franquear Que Venga Lo Que Tenga Que Venir Que Aquí Estamos Listos Para Hacerle Frente Principio Importaculista Número Diecisiete La Miel No Es Dulce A Todo Paladar Si Dios Me Hubiera Querido De Otra Manera Me Habría Creado De Otra Manera Getty A Los Hombres Como Criaturas Sociales Que Somos Nos Afecta Notablemente Toda Crítica De Nuestros Semejantes Buscar Ser Simpático Ante Los Demás Obedece Un Comportamiento Natural Embebido En Nuestro Código Genético Por Lo Que Nos Resulta Difícil Y Doloroso Descubrir Que De Nosotros El Buscar Ser Agradables Y Cercanos A Los Demás Es Una Actitud Valiosa Que Nos Permite Afrontar La Vida Con Optimismo Al Tiempo Que Gusta A Nuestros Interlocutores Sin Embargo Debemos Entender Una Dura Verdad La Miel No Sabe Igual A Todos Los Paladares Sin Importar Cuán Dulce Esta Sea No Faltará Quien La Encuentre Empalagosa Y Hasta Amarga O Dicho En Términos Menos Metafóricos Aun Cuando Busquemos Ser Amables Y Agradables No Faltará Quien Interprete Nuestra Sonrisa Como Frívola O Indolente Pretender Agradar A Todo El Mundo Es Una Quimera Y Por Lo Tanto Una Forma De Complicarse La Vida Vanamente Dada La Diversidad De Personalidades Y Temperamentos Es Imposible Encontrar Una Talla Todo El Mundo Es Así Como A Veces La Más Simple Mueca De Desaprobación O Comentario Hiriente Sobre Nuestra Persona Nuestras Decisiones O Nuestras Palabras Nos Afecta Profundamente Es Que Hicimos Algo Mal Hay Que Tener La Suficiente Seguridad Para Dilucidar Cuando Hemos Cometido Algún Error Y Cuando Simplemente Nuestro Interlocutor No Nos Quiere Dar Entrada Si Hay Gente Que Quiere Cerrarse Porque Si Si Tratamos A Todos Con Una Sonrisa La Inmensa Mayoría De Ellos Nos Corresponderá Pero No Faltará Quien Prefiera No Devolvernosla Simplemente Porque No Quiere No Podemos Gustar A Todos Si Bien Conseguir La Admiración Y El Reconocimiento De Nuestros Semejantes Resulta Sumamente Gratificante No Debería Ser Lo Tanto Como Para Desperar Este Problema De Reconocimiento Básicamente Restar La Importancia A La Opinión De Los Demás Y Valorar Más Nuestro Propio Juicio Si Creemos Que Tenemos Motivos Para Sentirnos Orgullosos Si Nuestra Actitud Es Bien Correspondida Con La Mayoría De Personas Que Tratamos Si Quienes Mejor Nos Conocen Nos Quieren Y Aceptan ¿Por Qué Seguir Sometiéndonos Al Veredicto De Los Demás Seguro Que Su Opinión Puede Ser Relevante Y Nos Puede Ayudar A Mejor En Otros Casos Pero Salir De Casa Con La Cabeza En Alto Es El Mejor Síntoma De Una Correcta Estabilidad Emocional El Importaculista Ha De Propender Por Cultivar El Autorreconocimiento Somos Seres Perfectamente Capaces De Razonar Y Valorar Con Argumentos Como Si no Les Guste Es Muy Difícil Hacer Que Todo El Mundo Vea Lo Que Uno Ve La Incomprensión No Es Tan Mala Después De Todo Más Perfecto No Lo Podría Haber Descrito El Poeta Y Pensador Estadounidense Ralph Waldo Emerson ¿Acaso Es Tan Terrible No Ser Comprendido? Pitágoras No Fue Comprendido Ni Lo Fue Sócrates Ni Jesús Ni Lutero Tampoco Lo Fueron Copérnico Galileo Ni Newton Ni Ninguno De Los Espíritus Puros Y Sabios Que Han Pisado La Tierra Ser Grande Es Ser Mal Comprendido Principio Importaculista Número Dieciocho Jamás Te Compares Para Humillarte Si Fueses Un Campesino Considerarías Fracasado Al Árbol Que No Da Fruta El Mismo Día Que Los Demás Sócrates Compararse Nada Hay de Malo En Tomar Como Ejemplo A Una Tercera Persona De Igual Modo Intentar Superarlo Es Una Aspiración Absolutamente Lícita El Problema Viene Dado Cuando El Afán De Superación Se Torna Ceguera Por La Comparación Creemos Que Nuestro Vecino Es Mejor Que Nosotros Porque Su Auto Es Más Caro Que El Nuestro Su Trabajo Para Hace Más Confortable Y Aparentemente Sus Relaciones Personales Son Más Satisfactorias Pero Comparamos Manzanas Con Naranjas Nuestras Desdichas Contra Las Alegrías De Los Demás Y Nadie Quiere Dejar Ver Su Lado Más Oscuro Y En Este Mundo De Apariencias Esos Símbolos Son Fáciles De Producir Artificialmente A Vezes Bajo Las Más Calmadas Aguas No Habita Sino Fango Oscuro Y Denso El Ser Humano Tiende A Vivir Pensando En La Realización De Sus Sueños Algo Positivo Por Supuesto No Obstante Cuando Esta Ilusión Deja Paso A La Exaltación De Lo Material Llegamos A Situaciones Como La Anteriormente Descrita Suponemos Que Alguien Es Mejor Porque Existen Varios Factores Visibles Cosas Materiales Que Inducen A Pensar Que Probablemente Dicha Persona Es Muy Feliz Es Así Como A Partir De Vanas Insinuaciones Exteriores Organizamos Toda Una Cadena De Causalidad Que Conduce Inexorablemente A La Confirmación De Nuestras Imaginaciones Que No Somos Tan Buenos Como Los Demás Porque Así Queremos Interpretar Unos Símbolos ¿Acaso No Vemos La Demencia Se Obsesionan Con Las Comparaciones Acaban Viviendo En Una Nube La Realidad Sin Embargo Es Que Nadie Es Mejor Que Nadie Y A Buen Seguro Que Existen Muchas Cosas Que Desconocemos De Aquellas Personas A Las Que Sin Pararse Reflexionar Tomamos Por Encarnación De Nuestras Fantasías No Son Pocos Los Que Creen Que Casi Todo El Mundo Es Mejor Que Ellos Impungirse Meterse De Lleno En Esta Senda Equivale A Aceptar Que Jamás Seremos Felices Ni Nos Sentiremos Bien Con Nosotros Mismos Que Acaso Esta No Es Una Triste Perspectiva Ocurre Además Que Fruto De Todos Estos Inútiles Razonamientos Las Personas Acaban Confundiendo El Precio Con El Valor Pero No Nos Equivoquemos Contar Con Un Cero Más A La Derecha En La Nómina No Permite Comprar La Felicidad Una Lujosa Mansión Puede Verse Deslucida Por El Silencio De Pasillos Y Más Pasillos Que Conducen A Vacías Salas Decoradas Con Preciosos Pero Poco Contemplados Tapices Las Cosas Que Dotan De Significado A La Vida No Pueden Comprarse Ni Son Tan Evidentes Para El Ojo Humano Sin Embargo Existen Y Conviene Tener Presente Que Quien Las Posee No Es Tan Consciente De Ello Como Quien Nota Su Ausencia Si Tu Vecino Colega O Amigo Posee Algo Mejor Que Tú Algo Que Realmente Deseas Tómalo Como Modelo A Seguir Y Utiliza La Comparación Como Forma De Aprendizaje No Como Canal De Envidia Aprende De El Y Pregúntate Cómo Implementar En Tu Propia Vida Aquellas Lecciones Compararse Es Útil Para Saber En Dónde Estamos Y Más Importante A Dónde Queremos Llegar Si Tu Meta Es Ser Mejor Que Tú Mismo Vaya Que Lo Harás Bien Pero Si Lo Que Buscas Es Ser Mejor Que Alguien Más Vaya Que Tendrás Competidores Cada Quien Tiene Sus Propios Sueños . Cada Quien Hace Lo Mejor Que Puede Por Conseguirlos Cada Quien Recibe De Acuerdo A Su Propia Combinación De Habilidades Suerte Y Oportunidades Si No Tienes Algo Que Quieres Que Puedes Comenzar A Hacer Ahora Mismo Que Pueda Llevarte Más Cerca De Su Consecución Cómo Puedes Aprovechar Tus Recursos Y Habilidades Actuales Para Reconocer Nuevas Oportunidades En Tu Pues Aunque Te Equivoques Terminarás A Parar Entre Las Estrellas Principio Importaculista Número 19 Vacúnate Contra La Disculpitis Perdón Es Una Palabra Que De Escucharse Repetidamente Se Transforma En Una Mentira Anónimo Si Queremos Crecer Como Personas Será Necesario Prevenirse Contra Los Hábitos Costumbres Y Comportamientos Que Liman Nuestra Personalidad Y Nos Impiden Sentirnos Bien Con Nosotros Mismos Uno De Los Problemas De Personalidad Más Habituales En El Mundo Actual Es La Denominada Disculpitis La Tendencia A Excusar La Práctica Totalidad De Nuestras Acciones Ante Los Demás Una Actitud Que Con Frecuencia Se Debe Una Escasa Personalidad O Bien A Una Autoestima Muy Baja En Cualquiera De Los Casos Conviene Poner Remedio Cuanto Antes No Existe Un Rango De Personalidad Menos Atractivo Que Padecer De Disculpitis Desde Desde Niños Nos Explican Que Pedir Perdón Es Considerado Como Un Acto Noble Que Ensalza Nuestra Posición Ante Los Demás Esto Sin Ser Falso Puede Derivar En Una Lamentable Sumisión A Lo Políticamente Correcto Y A La Presión De La Mayor Con Lo Que Quien Padece De Esta Enfermedad Suele Terminar Creyendo Que Lo Que Dice O Hace Puede Ser Susceptible De Constituir Una Ofensa A Los Demás Y Con ello Sentir La Urgencia Inmediata Por Disculparse Automáticamente Quien Padece De Disculpitis Acaba Disculpándose Por Cualquier Trivialidad Sus Muletillas Favoritas Terminan Siendo Frases Como Perdone Por Esto Excúseme Por Aquello No Pretendía Decir Lo Otro Así Como Continuamente Andar Preguntando A Los Demás Si Lo Pocas Cosas Complican Tanto La Complicidad Entre Las Personas Como Andar Excusándose Siempre Por Todo Disculparse Por Inercia Puede Llegar A Tal Punto Que Quien Pide Perdón Realmente No Lo Sienta Sino Que Ha Automatizado Esta Rutina Excusarse Sin Venir A Cuento Debilita Nuestra Posición En Cualquier Relación Lo Que Supone Siempre Una Infravaloración De Nuestros Méritos Y Un Triunfo Así Sea En Palabras Para La Otra Parte El Temor Que Nos Inspiran Superiores Y Clientes No Debe Ser Óbice Para Renunciar A Expresar Nuestras Ideas Y Argumentos Pues De Lo Contrario Nuestra Autoestima Se Resentirá Muy Pronto En El Entorno Familiar Y Social En Cambio Es Habitual Que Se Produzcan Situaciones En Las Que Nadie Se Ha Sentido Agraviado Pero Alguien Comience A Darle Vueltas En La Cabeza Al Asunto Hasta Agrandar Una Nimiedad Esta Mala Sensación Nos Carcome Inútilmente Porque En Realidad No Ha Pasado Absolutamente Nada Uno Es Uno Y Punto Andar Repartiendo Disculpas Por Todo Cuanto Hacemos O Dejamos De Hacer Es Una Clara Señal De Que Esa Individualidad Se Ha Perdido En Pos De Encajar Con Lo Que Se Espera De Nosotros Por Temor A No Contar Con La Aprobación De Quienes Nos Rodean Es Así Como La Disculpitis Se Convierte En Una Forma De Mendigar Aprobación Y En Cierto Modo Señalarle Al Mundo A Nuestras Fallas Aceptemos Que De Vez En Cuando Hemos De Cometer Uno Que Otro Disparate Sea Como Sea Bajo La Perspectiva Importaculista Siempre Será Preferible El Disculparnos Con Actos Y No Con Palabras Si Hemos Cometido Un Error Que Podemos Enmendar Entonces Manos A La Obra Antes Que Palabras Al Viento Si Realmente Hemos Agraviado A Alguien Seguro Que Este Nos Lo Hará Saber Cuando Las Disculpas Se Reparten Como Quien Da Los Buenos Días Principio Importaculista Número 20 A Menor Importancia Mayor Control Mantén La Calma Y Sigue Adelante Póster Británico De La Segunda Guerra Mundial Sé Desdeñoso Y Serás Querido Se Dice Popularmente Aquello A Lo Que Le Dejas Demostrar Interés Irónicamente Suele Girarse Para Interesarse En Ti Esta Ilógica Verdad Le Vendrá Bien A Quien La Sepa Practicar Que La Gente Valora Lo Que Es Esquivo Y Aquello Que No Pueden Descifrar Fácilmente Siempre Picará Su Curiosidad Imagina Que Un Vendedor Toca Tu Puerta Y Por Cordialidad Decides Regalarle Esos Cinco Minutos De Tu Valioso Tiempo Tal Y Como Él Lo Ha Pedido A Ese Vendedor Le Interesa Que Le Prestes Atención Pero Solo Tú Tienes El Poder De Atenderle O No A Él Le Importa Pero Tú Tienes El Control El Vendedor Procede Entonces A Realizar Una Exposición Impactante Te Quiere Ofrecer Un Seguro Y Lo Hace Mostrándote Lo Que Podría Llegar A Pasarles A Ti Y A Tu Familia En caso De Que Algún Accidente Grave Les Ocurriera En Los Próximos Años Le Escuchas Y Terminas Dejándote Llevar A Un Futuro Oscuro Donde Un Suceso Fatídico Te Ha Dejado Fuera De Servicio Y Sin Manera De Proveer Por Los Tuyos El Miedo Ante Las Estadísticas De Accidentes En Ascenso Se Te Apodera Y Es Cuando Pronuncias La Pregunta Que El Vendedor Esperaba Escuchar ¿Cuánto Vale? Es ahora A ti A quien Le Interesa Lo Que El Vendedor Tiene Pero Es ahora Él Quien Tiene El Control Esa Misma Situación Que Solo Se Pone Como Ejemplo Puede Llevarse A Múltiples Ámbitos Y El Resultado Es El Mismo Quien Menos Interés Muestra Es Quien Más Control Tiene Sobre La Situación Lleva Este Conocimiento A Una Relación Sentimental Y Te Darás Cuenta Por Duro Que Pueda Sonar Que Siempre Ha Sido El Más Desinteresado El Que Ha Terminado Llevando Las Riendas De La Convivencia Haciendo Que Sea La Parte Interesada Quien Más Esmere Por El Bienestar De Los Dos Lo Mismo Ocurre En Los Negocios En Una Reunión Siempre El Mayor Esfuerzo Estará Centrado En Convencer Al Más Desinteresado Y El Mundo De Las Finanzas Tampoco Se Queda Atrás Ante Una Inversión A Largo Plazo Solo Quien Se Desentienda Por Mayor Tiempo Podría Sacar Los Mayores Beneficios ¿Cómo Es Esto Posible? El Secreto Radica En Controlar Las Emociones Enfriarlas A La Vista De Quien Puede Interesar Le Hacerse A Su Control Los Jugadores Puede Ser Tanto Más Útil Que Tener Una Buena Mano Al Punto Que Teniendo Las Peores Cartas Pueden También Ganar La Partida Sin Embargo Es Cierto Que Poner Las Emociones En El Refrigerador No Es Un Arte Fácil De Dominar Si Bien Apagar El Generador De Emociones No Es Algo Que Puede Hacerse Presionando Un Botón Lo Que Si Puede Hacer El Importaculista Es Dejar De Demostrar Interés Para ello Basta Pedir Un Momento Para Pensar Mejor Las Cosas Basta No Mostrar El Hambre Basta Mirar Las Cosas A Tiempo Presente Basta Ser Paciente Basta Decir Con Tranquilidad No Me Convence Basta Ser Un Poco Más Apático Con El Mundo Ah La Apatía Condenada Por Tantos Pero Practicada Por Sabios La Apatía Selectiva Es Una De Las Más Útiles Herramientas Con Que Puede Contar El Importaculista Ha Sido Empleada Exitosamente En Todo Tipo De Negociaciones Desde Convencer A Secuestradores De Liberar A Sus Rehenes Hasta Obtener El Mejor Precio Al Comprar Un Televisor Ante Esa Propuesta Grandiosa Donde Sientes Que No Se Puede Obtener Algo Mejor Y Ves Que Tus Emociones Entran En Juego Diciéndote Ahora O Nunca No Tengas Miedo En Detenerte Y Poniendo Tu Mejor Cara De No Me Importa Di Tranquilo Y Eso Es Todo Si Quieres Hacerte A La Sartén Por El Mango Entonces Muéstrate Un Poco Más Apático Di Que No Con Más Frecuencia Y Deja Que Sean Los Otros Los Que Se Principio Importaculista Número 21 A Veces Las Cosas Duelen Detrás De Cada Cosa Hermosa Siempre Ha Habido Algún Tipo De Dolor Bob Dillon En Tus Propias Palabras ¿Qué Es El Dolor? Adelante Prueba Definirlo Tal Vez Termines Concluyendo Que Se Trata De Una Sensación Desagradable Pero Esa Resulta Ser Aún Una Definición Bastante Simple Además ¿Cuánto Es Mucho O Poco Dolor? Ahí Si Nos Metimos En Terrenos Difíciles De Sortear Todos Sabemos Que Es El Dolor Todos Lo Hemos Sentido Todos Queremos Evitarlo Y Nadie Parece Definirlo Con Certeza El Dolor Es Junto Con El Placer Una De Las Dos Fuerzas Que Mueven Al Hombre Y Lo Llevan A Sus Extremos Más Irracionales Al Dolor Que Hacemos Referencia No Es El Físico O Sensorial Que Atiende Un Médico O Es Resultado De Una Herida O Un Golpe Sino El Emocional El Que Resulta De Golpes Y Heridas No Físicas Y Que Muchas Veces Demora En Sanar O No Tiene Medicina Que Le Alivie Muchos De Estos Lo Esperábamos Son Solo Alguno De Esos Momentos Pero Aún Cuando Nadie Quiere Vivirlos Toca Experimentarlos La Vida No Es Color De Rosa Como Insisten Muchos Ni El Echo De Esperarlo Mejor Todos Los Días Es Garantía De Que Así Sea El Dolor Es Un Componente Fundamental De Escuchar Eso En Medio Del Dolores Para Decir Bueno Ya Aprendí Mi Lección Y Quiero Que Esto Acabe Ya Esa Esa Una De Sus Características Que Suele Pasarse Por Alto Fácilmente Quien Experimenta Un Dolor Grande Llega A Creer Que El Resto De Su Vida Será Igual La Mente Humana Y Su Increíble Capacidad De Adaptación Lo Ha Demostrado Una Y Otra Vez Con Todo Ser Humano Sobre La Faz De La Tierra Toda Experiencia Dolorosa Siempre Queda Atrás No Era El Sentido De Olvidarse Sino De Superarse Siempre Se Cuenta Que Un Poderoso Rey Reunió A Sus Sabios Más Importantes Para Pedirles Una Frase Corta Que Pudiera Cargar Consigo Y Ayudarle Durante Sus Momentos Más Difíciles Los Sabios Llegaron A La Conclusión En Una Frase Y Se La Escribieron En Un Diminuto Papel Lo Suficientemente Pequeño Para Ocultarse Dentro De Un Anillo Que El Monarca Portaba Esperando A Que Llegase Un Momento Difícil Un Día El Menos Esperado Por Supuesto Los Enemigos Atacaron El Reino De Este Monarca Reduciendo Su Ejército Mientras Que El Rey Herido Venían Todos Sus Enemigos Con Sus Perros Tras Él En La Oscuridad Buscándole Para Cortarle La Cabeza Fue En Ese Momento Que El Rey Abrió El Mensaje Que Cargaba Consigo Y Leyó En Este Las Palabras Esto También Pasará El Rey Ahora Armado De Valor Se Ocultó Tras Unas Rocas Y Esperó Hasta Que Sus Enemigos Pasaran Y No Lo Vieran Logró Salvar Su Vida Cuentan Que Al Cabo De Diez Años El Rey Reconquistó Su Reino Y Se Sentó Nuevamente En Su Trono Mientras El Pueblo Enjúbilo Oacionaba Que Viva El Rey El Rey Recordó Una Vez Más La Frase De Aquel Anillo Que Aunque Se Había Hecho Para Atravesar Un Momento Difícil No Podría Haber Sido Mejor Recordatorio En Su Momento De Gloria Esto También Pasará El Importaculista No Es Un Indolente Ni Un Masoquista Pero Sabe Que El Dolor También Pasará El Dolor Es Como El Fuego Que Transforma El Hierro Para Hacerle Más Resistente No Te Paralices Por El Dolor No Te Lo Niegues Tampoco Date Tu Tiempo Y Cuando Sea Necesario Levántate Para Hacer Historia Toma Fuerzas Para Reconquistar Tu Reino Y Hacerte A Tu Trono Cuando Lo Tengas Nuevamente Disfrútalo Tanto Como Puedas Sin Apegos Porque Esto También Pasará Que No Te Quede Duda Que El Dolor Que Sientes Hoy También Pasará Es Difícil De Entender E Incluso Tu Mente Nublada Por El Mismo Dolor Querrá Creer Que Este Es Tu Nuevo Estado Permanente Solo Necesitas Tiempo Y Paciencia Para Ver Cómo Se Disipan Las Nubes Ver La Calma Tras La Tormenta Sentir La Brisa Tras La Oleada Los Médicos Saben Que Es Cuestión De Tiempo Para Que Los Pacientes Sanen Y Como Importaculistas El Mismo Tratamiento Funciona Bien Frente Al Dolor Tómatelo Paciente Espera Que Tus Heridas Sanen Esto También Pasará Principio Importaculista Número 22 Toda Historia Lleva Algo De Ficción Nada Hace A Un Pez Más Grande Que El Casi Haberlo Atrapado Anónimo Conforme Pasan Los Años Las Experiencias De La Vida Nos Llevan A Darnos Cuenta Con Facilidad Que No Siempre Los Objetos Que Más Relucen Han Sido Forjados Con Los Metales Más Nobles Y De Esa Misma Forma El Mundo Nos Presenta Constantemente Con Personajes Y Situaciones Que En Apariencia Son Una Cosa Y En Su Propia Realidad Son Otra Totalmente Alejada De Nuestra Impresión Inicial Apariencia Versus Realidad Es El Nombre De Este Juego Una Dualidad Impulsada Practicada Y A la Vez Reprochada Por Todos Sin Embargo Hay Que Ser Justos Pues En Muchas Ocasiones También Sucede Lo Contrario Personas Poco Carismáticas O Momentos Aparentemente Difíciles Que A poco De Entenderles Y Prestarles Algo De Atención Cambian Por Completo Nuestra Perspectiva Sobre Ellos Haciéndose A Un Valor Que De Haber Seguido Esa Primera Impresión Jamás Habríamos Descubierto Esto Es Tan Cierto Como Que Los Mejores Libros No Son Precisamente Los Que Tienen La Mejor Portada Pero La Gran Verdad Es Que Toda Historia Que Escuchas Lleva Consigo Una Dosis De Ficción Y Exageración Esa Persona Que Hoy Ves Calmada Y Fresca Como Una Lechuga Por Dentro Carga Su Propio Viacrucis Esa Persona Que Admiras A La Distancia Por Exitosa En Silencio Se Desvive Por Mantener Las Apariencias Esa Persona Que Parece Jamás Parar De Reír Más De Una Vez Ha Llorado De Noche Nada Es Lo Que Parece Todos Queremos Mostrarnos Dueños De Algo Que Muchas Veces No Tenemos Y Nadie Es Ajeno A Ello Es Naturaleza Humana Exagerarnos Nadie Quiere Dejar Ver Su Peor Lado Como Que Ninguna Foto Se Toma En Momentos De Tristeza El Mundo Está Lleno De Ilusiones No Es De Extrañarse Que El Mismo Planeta En Que Vivimos A La Distancia Sea Percibido Como El Lugar Más Apacible Del Universo Pero Como Existen Y Apelar Al Buen Juicio Antes Que Al Prejuicio Muchas De Esas Máscaras No Son Siquiera Malintencionadas Sino Que Obedecen A Ese Afán Descrito Del Ser Humano Por Mostrar Lo Mejor De Si Aun Cuando No Exista Y Es Que En Nuestro Proceso Evolutivo Con El Fin De Procesar Más Rápido Nuestro Entorno Desarrollamos Mecanismos Que Nos Tendemos Con Extrema Facilidad A Encasillar Juzgar Y Etiquetar Al Resto Del Mundo O Dejarnos Llevar Por Estereotipos Con Lo Que Terminamos Creyendo Todo A Primera Vista Como Importaculista Presta Atención Nadie Es Tan Feo Como En La Foto De Su Identificación Nadie Es Tan Interesante Como Lo Aparenta En Twitter Nadie Tiene Tantos Amigos Como Dice Su Cuenta En Facebook Nadie Es Tan Bueno Y Hábil Como Aparece En Su Currículum Toda Persona Que Admiras Es Más Imperfecta De Lo Que Crees Y Toda Persona Que Critiques Es Más Buena De Lo Que Imaginas Toma Distancia Para Ver Mejor El Panorama Y Sé Prudente Que Nadie Suele Dar Puntada Sin Dedal No Todo Lo Que Miras Es Realmente Lo Que Allí Ves Nada Es Tan Bueno Como Parece Nada Es Tan Malo Como Lo Crees Exagera Quien Muestra Exagera Quien Aprecia Toda Historia Lleva Algo De Ficción La Exageración Es Una Afición Que Irónicamente Todos Criticamos Pero Todos Practicamos Nada Es Lo Que Aparenta Toda Apariencia Es Nada Principio Importaculista Número 23 Las Promesas Son De Cristal Por Cada Promesa Hay Un Precio A Pagar Jim Ron ¿Cuántas Veces Has Faltado A Tu Palabra Y Decidido Hacerte El Loco Como Si Nada Hubiera Pasado ¿Cuántas Veces Te Han Incumplido Una Promesa Que Te Llevó A Ponerte Furioso Y Sentirte Frustrado En Silencio Pensando En Lo Falsos Que Pueden Ser Los Demás Las Promesas Incumplidas Bien Califican Como Ejemplo De La Coloquialmente Llamada Ley Del Embudo Lo Malo Para El Otro Y Lo Bueno Para Uno Si No Cumplimos Lo Que Prometemos No Es Para Tanto Pero Vaya Y Sean Otros Los Que No Nos Cumplen Y Oh Problema Miles De Personas Se Pasan La Vida De Promesa En Promesa Por Un Lado Haciéndolas E Incumpliéndolas O Esperando El Momento Correcto Para Cumplirlas Según Ellos Y Por Otro Escuchando Cantos De Sirenas De Cosas Buenas Que Están Por Llegar En El Momento Correcto Según Ellos También Pero Las Promesas Son De Cristal Hermosas Finísimas A Veces Claramente Transparentes Y Sobre Todo Sumamente Frágiles No Hay Nada Más Bello Que Escuchar Una Promesa Una Articulación Poética Cargada De Emoción Agradecimiento Y Bienestar A Futuro ¿Sabes Cuál Es La Mejor Estrategia? La Mejor Estrategia Es La Que Se Puede Hacer Y Por ello Es Que El Contar Dentro De Tus Planes Sean Los Que Sean Con Palabras Que No Están Atadas A Un Compromiso Es Una Apuesta Peligrosa Con El Paso De Los Días Nos Topamos Con Docenas De Personas Que Asombradas Por Nuestra Capacidad Y Queriendose Hacer A Ella Nos Prometen Cielo Y Tierra Claro Que El Corazón Se Agranda No Hay Nada Mejor Que Sentir Reconocimiento Por Parte De Los Demás Pero De Ahí A Que Cumplan Lo Que Sus Bellas Palabras Dicen Es Otro Cuento Tu Mejor Apuesta Es No Prometer Nada Si No Tienes Total Convicción De Poder Cumplir Lo Que Estás Prometiendo No Tienes Por Que Ser Depositario De Confianza De Quien Esperas Cree En Ti Te Equivocas Si Piensas Que No Cumplir Lo Que Prometes Se Le Olvida A Los Demás Nadie Olvide Una Promesa Puede Que Como Tú Se Hagan Los Locos Pero Por Dentro Saben Que Prometiste Algo Que No Cumpliste De Ese Mismo Modo No Esperes Nada De Nadie Esta No Es Una Visión Pesimista Para El Importaculista Es Simplemente Un Llamado A Mantener Los Pies Sobre La Tierra El Día Más Importante Para El Importaculista Es Hoy Solo Por Hoy Haz Lo Mejor Que Puedas Hacer Y Si El Día De Mañana Alguien Quiere Echarte Una Mano Pues Bienvenido Pero No Te Llenes Los Bolsillos Con Promesas De Vidrio Las Promesas Mientras No Se Cumplan Son Solo Palabras Bonitas Como El Cristal Muchas Veces Podrás Ver A Través De Ellas Y Darte Cuenta De Que Con Frecuencia Obedecen A Comentarios Educados O Incluso Vienen De Personas Que Por Hacer Conversación No Se Les Ocurre Decir Algo Más Light Atesora Quienes Cumplan Con Su Palabra Y Hazte A Su Ejemplo Ten Cuidado Con Lo Que Vas A Decir Que Las Palabras Son Poderosas Y Lo Que Para Ti Es Una Idea Para Otros Es Un Castillo En El Aire Jamás Te Apalanques En Una Promesa No Comas Cuentos Mientras Sean Cuentos Y No Ofrezcas Nada Que No Vayas A Cumplir No Sea Que Te Cortes Con Una Promesa De Finísimo Cristal Principio Importaculista Número 24 Sobre La Marcha Veremos Si Seguimos Adelante Lo Más Probable Es Que Nos Tropecemos Con Algo Quizás Cuando Menos Nos Lo Esperemos Nunca He Oído De Nadie Tropezar Con Algo Estando Sentado Charles Kettering Este Principio Quería Guardármelo Para Una Próxima Publicación Sobre Emprendimiento Sin Embargo Es Un Hecho Que Este Simple Consejo Bien Podría Ser Considerado La Mejor Estrategia Importaculista Toda Vez Que Se Está Cara A Cara Frente A Algún Emprendimiento Nuestra Naturaleza Humana Nos Lleva Demasiado A Menudo A Obsesionarnos Con Planificar Meticulosamente Nuestro Futuro Ya sea fruto De la Inseguridad O Por La Presencia Del Horizonte De Fenómenos Ajenos Que Tenemos Acaben Afectándonos Destinamos Mucho Tiempo A Planear Nuestros Actos Frente A Llevarlos A Cabo Evidentemente No Puede Descuidarse La Planificación Ya Que En Esta Recibe El Éxito De Las Empresas Más Ambiciosas Pero Para El Importaculista Se Trata Más Bien De Preocuparse En Sortear El Obstáculo Más Inminente Antes De Pensar En Cómo Saltar La Última Valla Del Camino Priorizar Los Problemas Del Presente Respecto A Los Que Puedan Llegar No Pocas Veces En La Solución De Los Contratiempos Más Urgentes Se Encuentra También La Clave Para Evitar Complicaciones Similares Con Posterioridad Aceptemos Pues Que Nada Hay Más Importante Que Un Buen Comienzo Independientemente Del Ámbito De La Vida En Que Tengamos Que Actuar Trabajos Estudios Salud No Hay Problema Más Importante Que El Que Llega Primero Esto Es Algo Sumamente Lógico Pues Para Enfrentarse A Las Cuestiones Más Serias Es Necesario Haber Solventado Con Éxito Las Primeras Para Alcanzar La Cima De La Escalinata Hay Que Subir Primero Un Escalón Ya Que Por Mucho Que Pensemos En La Forma Más Eficaz De Llegar Al Final Cualquier Solución Pasa Por Ir Peldaño A Peldaño Nuestra Atención Debe Centrarse En El Presente Que Es Donde Nos Encontramos Y No Obsesionarse Con Lo Que Puede Llegar Después El Futuro Es Incierto Y Solamente El Día De Hoy Es Seguro ¿Por Qué Empeñarse En Crear Nuevos Problemas Si Estos De Suceder Acabarán Llegando Por Sí Solos Los Sueños Son Una Parte Importante De La Vida En Tanto Que A Su Consecución Orientamos Nuestros Actos Significa A ello Que Solamente Planeando Hasta El Último Detalle De Nuestro Recorrido Podremos Alcanzarlos En Absoluto Para Avanzar En La Buena Dirección Lo Importante Es La Determinación Con La Que Se Recorre El Camino Hay Que Tener La Suficiente Altitud De Miras Para No Perder De Vista Nuestro Destino Pero También Es Necesario No Perder Nunca La Perspectiva Del Momento Por Lo Tanto Debe Aceptarse Que Pueden Existir Muchos Caminos Distintos Que Llevan Al Mismo Lugar A Medida Que Vayan Llegando Los Problemas Iremos Buscando Soluciones Y Si Debemos Desviarnos Momentáneamente Del Sendero Ello Nos Hará Retomar La Ruta Con Más Fuerza Si Somos Capaces De Dar Respuesta A Los Obstáculos Según Vayan Llegando Ganaremos En Seguridad En Nosotros Mismos Esa 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 Mejor Forma De Anticiparse Por Último Conviene No Malbaratar Nunca Un Momento De Paz Con Oscuros Pensamientos Sobre El Porvenir La Felicidad Es Un Estado Difícil De Conseguir Pero Extraordinariamente Fácil De Perder Lo Más Inteligente Es Por Tanto Saborear Los Buenos Instantes Y Cuando El Problema Aparezca Ya Veremos Cómo Lo Resolvemos Lo Que Si Sabemos Es Cómo Lo Encararemos Con Serenidad Y Tiempo Para Pensarlo Llegarás A La Siguiente Conclusión ¿Acaso Hay algún Problema Que Puede Enfrentarse Antes De Que Haga Su Aparición Si Quieres Algo Haz Algo Al Respecto La Mejor Forma De Aprender Es Haciendo Y Conforme Vayas Avanzando Irás Desenvolviendo La Telaraña Que En Un Comienzo Se Te Hacía Extraña Miles De Personas Dejan Atrás Sus Sueños Por No Atreverse Si Quiera A Dar Un Paso En Falso Y Prefieren Quedarse En Un Estado De Planeación Y Preparación Eterno Todo Éxito Empezó Con Un Intento No Atreverse Es La Peor De Las Estrategias Y Tu Peor Error Es Pensar Tener Todo Bajo Control Planear Es Un Excelente Plan Pero Jamás Tan Útil Como Actuar Facilítate El Paso A La Vez Ya Veremos Que Nos Depara El Camino Principio Importaculista Número 25 No Te Tomes Demasiado En Serio La Única Diferencia Entre Un Buen Día Y Un Mal Día Es Tu Actitud Dennis Brown Cualquiera Que Se Tome Las Cosas Muy En Serio Corre El Riesgo De Resultar Ridículo No Ocurre Lo Mismo Con Quien Siempre Es Capaz De Reírse De Uno Mismo Con Estas Palabras Resumía El Intelectual Y Político Checo Baklav Avel La Importancia De Saber En Qué Momento Es Conveniente Tomarse Los Errores Con Humor Afrontar Con Serenidad Y Sentido Común Los Problemas De La Vida No Debería Significar Que Ésta Se Convierta En Una Experiencia No obstante Pasado Un Tiempo Y Observándolo En Perspectiva La Mejor Terapia De Choque Contra Cualquier Trauma Es Ha Sido Y Seguirá Siendo La Risa Una Persona Que Se Mantiene En Constante Seriedad Ante Toda Situación Lejos De Mostrar Integridad Denota Miedo Los Fiascos Duelen E Incluso Pueden Resultar Traumáticos Más Aún Si En Los Últimos Se Depresivos Y Llegar A Recordar Los Errores Como Una Parte Importante De Nuestra Vida Pasa Por Saber Burlarnos De Nosotros Mismos Con El Paso Del Tiempo Comprendemos Que Lo Que Alguna Vez Nos Hizo Sufrir Ha Servido A La Vez Para Aprender Avanzar Por La Vida Aprendiendo De Todo Lo Que Nos Sucede Es Propio De Personas Inteligentes Vivir Las En Cambio Una Actitud Que Impide Recuperar La Felicidad O Incluso Alcanzarla Por Vez Primera Pero Como Importaculistas La Cuestión Es Bien Sencilla ¿Qué Es Preferible Pasar A La Posteridad Como Alguien Que Se Tomaba Las Cosas A Pecho O Como Aquel Que Fue Lo Suficientemente Inteligente Como Para Aprender Y Seguir Adelante La Respuesta Es Más Que Lógica Amigos Familiares Y De Más Círculos Personales Tendrán En Mucha Mayor Consideración A Aquella Persona Que Buscó Hacer De Toda Desgracia Una Virtud Y Que Aprende A Reírse De Sus Infortunios Si Bien Se Dice Que Un Rayo No Cae Dos Veces En El Mismo Lugar Conviene Pensar También Que El Hombre Es El Único Ser Que Tropieza Dos Veces Con La Misma Piedra Así Que Las Probabilidades De Volver A Vivir Algo Similar A Aquella Experiencia Que Preferiríamos Evitar No Son En Absoluto Remotas De Volver A Producirse Muy Probablemente Volveremos A Agachar La Cabeza Para Recibir El Golpe ¿Queremos Esto? Claro Que No Pero Si Conseguimos Recordar Nuestros Errores Como Anécdotas Dignas De Ser Contadas Recordadas Con Gracia Y Orgullo Y Hasta Con Risa O Nostalgia No Habremos Perdido El Tiempo Si El Hombre Tiende A Equivocarse También Debe Ser Proclive A Afrontarlo Con Humor El Camino Es Claro En La Senda Importaculista Este Instante Que Llamamos Vida Es Demasiado Breve Como Para Estar Permanentemente Rumeando Lo Que Pudo Ser Y No Fue Hay Que Reírse Disfrutar Del Instante O Al Menos Poner Nuestro Empeño En Que Así Sea Además Si Uno Mira Alrededor Es Fácil Notar Que Los Cabizbajos Superan A Los Risueños Sin Importar Nivel Económico Ni Estrato Social No Se Trata De Ser Indolente Pero Es Hora De Comprender Que Estamos Aquí Para Vivir No Para Sufrir Ríete De La Ríete De Lo Que Venga Y Vaya Que La Risa Es Contagiosa Brinda Luz Y Siempre Será Combustible Para El Alma La Razón De La Vida Habiendo Terminado Nuestro Recorrido Por Los Veinticinco Principios Es Ahora El Momento De Responder A Una Cuestión Fundamental Bajo La Perspectiva De La Filosofía En Portaculista ¿Cuál Es La Razón De ¿Cuál Su Propósito Para Que Estamos Aquí? Se Equivocan Quienes Repiten Como Loros Que Se Viene La Vida A Sufrir Se Equivocan Quienes Piensan Que Estamos Aquí Para Purgar Pecados Se Equivocan Quienes Creen Que Vivimos Un Karma O Estado De Paso Purificando Nuestro Espíritu Se Equivocan Quienes Creen Que La Mejor Vida Está En Otro Momento Sin Entrar En Debates Filosóficos Profundos La Respuesta Del Importaculista Ante Semejantes Cuestionamientos Es Simple La Razón De La Vida De Tu Vida Es Sencillamente Quererte A Ti Mismo Que No Quede La Menor Duda Que Hay Muchas Personas Que Darían Lo Que Fuera Por Estar En Nuestros Zapatos Eso Que Hoy Nos Preocupa Y Nos Quita El Sueño Es Una Nimiedad Frente A Lo Que Docenas De Seres Humanos Están Viviendo En Estos Momentos Qué Fácil Es Pasar Por Alto Los Tesoros De Nuestra Cotidianidad Que Tenemos Todo Lo Que Necesitamos Para Vivir Bien A Nuestro Modo Que Solo Falta Ponerle Un Poquito De Actitud A La Vida Para Cambiar Nuestro Punto De Vista Quien Quiera Cambiar Su Vida Contar Tus Bendiciones Disfrutar De Los Pequeños Placeres Y Reconocer Todo Cuanto Llega Tu Vida Viviendo Cada Pequeño Instante Como Si Se Tratara De Un Pequeño Milagro La Gratitud Tiene El Poder De Cambiar Vidas Ajustando Nuestra Perspectiva De Una Visión De Carencia Hacia Una De Abundancia Agradecer No Solo Hace Más Feliz A Quien Lo Practica Sino Que Proporciona Resiliencia Fortalece Las Relaciones Y Reduce El Estrés Una Receta Hecha La Medida Para Cualquier Importaculista Como Importaculista Te Propongo Un Simple Ejercicio Capaz De Transformarte En Tiempo Récord Presta Atención Durante Los Próximos Siete Días A Primera Hora Cuando Te Levantes Habrás De Escribir Cinco Cosas Por Las Que Estés Agradecido Algunas Ideas Para Comenzar Agradece Que Tienes Una Cama Donde Dormir Que Puedes Ver El Sol Del Nuevo Día Que Tienes La Fortaleza Para Ver Por Los Tuyos Que Tienes Alguna Tarea Que Hacer Que Tienes Algo Que Te Gusta Que Viste Algo Que Te Hace Reír No Importa Que Tan Sencillo Sea Lo Y Completa La Frase Cinco Agradecimientos Durante Siete Días Y Sin Repetir Con Lo Que Tendrás Que Revisar Tu Lista Todas Las Mañanas Y Así Fomentar El Hábito Del Agradecimiento A Partir Del Recuento De Tu Buena Fortuna Muy Seguramente Tras Los Siete Días Querrás Repetir La Experiencia Por Otros Siete Días Más Pues Descubrirás Rápidamente Que Tormenta Que Se Ve A Venir Adelante Mientras Más Días Mejor Todo Día Trae Consigo Un Regalo Solo Basta Estar Dispuesto A Recibirlo Somos Más Afortunados De Lo Que Imaginamos El Maridaje De Gratitud E Importaculismo No Solo Combina Bien Sino Que Hace Que La Vida Sepa Mucho Mejor Cada Día Trae Su Afán ¿Qué Día Es Preguntó Poo Es Hoy Respondió Piglet Mi Día Favorito Dijo Poo Winnie De Poo Si Estuvieras Perdido En Un Bosque O Desierto A Veinte O Treinta Kilómetros De Distancia Del Poblado Más Cercano Y Acompañado Solo De Una Cantimplora Con Agua ¿Cómo Usarías El Precioso Líquido? Muy Seguramente Tu Respuesta Como La De La Gran Mayoría Sería La De Racionarlo Tanto Como Fuera Posible Y Para ello Considerarías Tomar De Asorbos Mínimos Incluso Medidos Y Limitados A Momentos Específicos Del Día Dicha Manera De Pensar Es Considerada Lógica Y De Sentido Común Pero Eso No Implica Que Sea La Mejor Opción El Agua Es Combustible Para El Cuerpo Como Lo Es La Gasolina Para Un Vehículo Y De Ese Modo No Se Puede Racionar Agua En Una Cantimplora Como Se Puede Racionar En Un Automóvil Si Tienes Un Cuarto De Tanque Y 100 Kilómetros Por Recorrer Darle De Sorbos Al Motor No Va A Funcionar Como Si El Ir Despacio Y Aprovechar Cualquier Descenso U Oportunidad De Impulso De Ese Mismo Modo Todos La De Aprovecharla Al Máximo El Ser Humano Consume Menos Agua Al Sudar Menos Se Suda Menos Bajo La Sombra Con Descansos Seguidos Y Recorridos Cortos Luego Tomar Lo Que El Cuerpo Pida Y Aprovechar La Hidratación Tanto Como Sea Posible Es Una Mejor Opción ¿Qué Enseñanza Puede Brindarnos A Los Importaculistas Esta Lección De Supervivencia Que En Este Recorrido De La Vida Sin Kilometraje Especificado Vivir Es Sobrevivir Y Que La Vida Como El Agua Ha De Ser Consumida Efectivamente En Vez De Hacerlo De Asorbos Medidos En Momentos Específicos En Su Maravilloso Libro Cómo Dejar De Preocuparse Y Empezar A Vivir Dale Carnage Explica Que Para Llevar Una Vida Plena Esta Ha Solo Por Hoy Procura Vivir Lo Mejor Que Puedas Tómate El Agua Que Necesites Sin Desperdiciarla Y Aprovecharla En Tu Cuerpo Tanto Como Puedas Que Mañana Veremos Que Hacemos Si El Agua Que Tienes En Tu Cantimplora Puede Ayudarte Por Hoy Entonces Aprovechala Inteligentemente Cualquier Cosa Que Solo Por Hoy Hagas Para Acercarte Más A Donde Quieres Llegar Te Será Útil Ronnie Ware Es Una Enfermera De Cuidados Paliativos Y Autora De Los Cinco Lamentos Del Moribundo En Donde Comparte Cinco Arrepentimientos Comunes De Quienes Están En Sus Últimos Minutos En El Lecho De Muerte Uno Me Habría Gustado Tener La Valentía Para Vivir La Vida Que Realmente Quería No La Que Esperaban De Mí Dos Me Gustaría Haber Trabajado Menos Tres Desearía Haber Tenido El Coraje Suficiente Para Expresar Mis Sentimientos Cuatro Me Gustaría No Haber Perdido El Contacto Con Mis Amigos Cinco Debería Haberme Permitido Ser Más Feliz Nadie Sabe Cuando Estaremos Tendidos En Ese Último Lecho Así Que Solo Por Hoy Procúrenme A Vivir Bien No Desperdicies La Vida Ni Te La Ahorres Esperando Un Mejor Momento Para Hacerlo Vívela Bien Aprovechando Mejor Las Oportunidades Que Te Brinde Para Tomar Impulso Y Sudar Menos Cada Día Trae Su Afán Hoy Avanza Lo Que Puedas De La Mejor Manera Ya Veremos Que Nos Depara El Día De Mañana Que Comience El Cambio Solo Se Vive Una Vez Pero Si Lo Haces Bien Una Sola Vez Basta Me West Sabemos Que Todo Hábito Se Construye A Partir De La Constancia La Disciplina Y La Necesidad De Hacerlo El Importaculismo Práctico No Escapa A Esta Concepción Puesto Que Es Posible Desarrollarlo En La Medida En Que Nosotros Estemos Dispuestos A A A A A A A Que Vale La Pena Soltando Cargas Y Haciendo A Un Lado Lo Que Sin Sentido Nos Desgasta Si Bien Nadie Puede Retroceder A Un Nuevo Comienzo Cualquiera Puede Comenzar Hoy Mismo A Crearse Un Nuevo Final Y Si Queremos Comenzar A Hacer Este Recorrido Importaculista A Partir De Hoy Lo Mejor Es Que Comencemos A Aligerar El Equipaje Para Que Nuestro Paso Por Esta Única Vida Que Tenemos Sea Tan Agradable Como Nunca Podríamos Haberlo Imaginado Soltemos Entonces Algunas Amarras Y Emprendamos Este Viaje De Una Vez Por Todas Deja De Evitar Tus Problemas Si Ese Problema Serio Que En Silencio Te Inquieta No Importa Que No Sea Fácil Es Hora De Ser Honestos Y Hacer Algo Frente Tal Vez No Tengas La Solución Exacta En Este Preciso Instante Pero Por Lo Menos Haz Algo Que Pueda En Cualquier Medida Acercarte A Su Solución Hacerle Frente A La Adversidad Es Parte De La Vida Enfrentar Los Problemas Y Situaciones Difíciles Es Despertar El Ingenio Aprender No Importa Que Pase Haz Lo Que Puedas Cualquier Cosa Que Creas Que Puede Servirte Y Luego Espera Nada Es Como Uno Suele Imaginarlo Que Venga Lo Que Tenga Que Venir Deja De Mentirte En Este Mundo De Apariencias Donde Todos Están Felices De Dientes Hacia Afuera Es Importante Para El Importaculista Dejar De Mentirse A Sí Mismo No Importa Que Los Demás Mantengan Sus Máscaras Recuerda Que No Es Tu Trabajo El Tirarlas Abajo Pregúntate Que Es Lo Que Quieres En Vez De Por Qué Lo Quieres El Que Te Permitirá Saber Exactamente Lo Que Desea Tu Corazón Mientras Que El Por Qué Es Una Invitación A Tu Cerebro Para Encontrar Razones De Crítica Y Juicio Y Desechar Tus Deseos Escucha De Una Vez Tu Propia Voz Pero Escúchala Cosas Malas Suceden Todo El Tiempo Cosas Muy Pero Muy Malas Se Nos Hacen Al Camino Lloramos Nos Decepcionamos Nos Frustramos Y Nos Sentimos Traicionados Todos Cometemos Errores Pasamos Momentos Difíciles Y Nos Arrepentimos De Cosas Que No Hicimos Bien Pero Una Cosa Tempor Seguro Tú No Eres Tus Culpas Tú No Eres Tus Errores Tú No Eres Tus Fue Doloroso Es Precisamente Lo Que Te Amarra Ese Pasado Te Produces Dolor Para Avivar El Dolor Abre Los Ojos Pues Cada Error Pasado Es Una Preparación Hacia Otro Instante Que No Se Ha Dado Aún Basta Ya Deja De Buscar Por Fuera Toda Forma De Dependencia Es Esclavitud Si Crees Que Tu Felicidad Depende De Una O Más Personas Entonces Te Has Dejado A Su Merced Si Crees Que Tu Felicidad Depende De Tu Cuenta Bancaria Entonces Te Has Esclavizado De Un Número Si Crees Que Tu Felicidad Depende De Tener Algo Más Que Los Demás Entonces Tu Vida Ha Dejado De Ser La Tuya Las Mejores Cosas De La Vida No Son Cosas Se Dice Que Cuando Dios Creó Al Hombre Decidió Ocultarle La Felicidad En Su Propio Corazón Para Que Viviera Buscándola Por Fuera Busca Vivir Tu Vida Bien Antes Que Mejor Lo Mejor Siempre Es Relativo Deja De Pensar Tanto No Pienses Demasiado O Muy Seguramente Terminarás Armando Un Problema Que No Existía En Primer Lugar Si Bien Encontrar Por Que Pasan Las Cosas Es El Primer Mandamiento De La Experiencia Con Frecuencia Se Cae En La Trampa De Buscarle Sentido A Lo Que Simplemente No Lo Tiene Los Llamados Cisnes Negros Eventos De Alta Improbabilidad No Son Tan Improbables No Te Niegues A Dar Lo Mejor De Ti Ante Aquellas Situaciones Adversas Ármate De Paciencia Sonríe Siempre Que Puedas Y Permítela Al Tiempo Hacer Lo Demás Ante Las Disyuntivas De La Vida Arriesgate Progresar Requiere Riesgo Puesto Que Nadie Logra Pasar A Segunda Base Dejando Un Pie Puesto En Primera La Experiencia Solo Se Consigue Equivocándose Muchas Veces Se Haciendo No Pensando Deja De Tener Miedo Equivocarte Toda Caída Es Un Aprendizaje Toda Caída Requiere Que Vuelvas A Levantarte Jamás Por más Que Hayas Analizado Y Pensado Una Situación La Tendrás 100% Bajo Control El Control Total Es Una Mentira Siempre Hay Algo Que Podría Haber Sucedido Diferente Pero Es Que Los Hubiera No Existen La Vida Es Un Gran Laboratorio Donde Se Gana Experiencia Precisamente Haciendo Experimentos Quien Más Prueba Es Quien Más Vive Date Permiso De Cometer No Uno Ni Diez Si No Muchos Muchísimos Errores Y Cuando Ocurran Y Aprendas Al Descubrir Que Fue Lo Que Salió Mal Sonríe Deja De Creer Que No Estás Listo Del Mismo Modo Nadie Se Siente 100% Seguro Ante Lo Nuevo Toda Oportunidad Exige Que Salgamos De Nuestra Zona De Confort Nadie Ha Logrado Cosas Nuevas Haciendo Lo Mismo De Siempre Puede Decirse Que La Vida Es Un Acuerdo Entre Lo Que El Ego Desea Hacer Lo Que La Experiencia Nos Dice Que Hagamos Y Lo Que Los Nervios Nos Permiten Pero Viéndolo Bien Los Mejores Momentos De Esta Vida Resultan Ser Aquellos En Que Hacemos A Un Lado Al Ego La Experiencia Y Los Nervios Esos Son Los Instantes Que Sumados Hacen Una Vida Bien Vivida Si Echas Un Vistazo A Lo Que Ha Sido Tu Vida Hasta Ahora Todo Momento Que Recuerdes Que Valió La Pena Te Exigió Salir De Esa Zona De Confort Ningún Otro Día Es Tan Bueno Para Hacer Algo Como Hoy Porque Es Precisamente El Único Instante Sobre El Que Puedes Actuar Deja De Compararte ¿Cuál Respuesta Es Sentirte Más Desdichado Sentir Celos Criticar O Envidiar Entonces Lo Estás Haciendo Mal Compárate Si Quieres Aprender Algo Nuevo Si Quieres Apuntar Hacia El Mismo Lugar Que Quienes Crees Que Van Delante De Ti Y Si Quieres Adoptar Un Modelo De Crecimiento ¿Quieres Una Cura Contra La Envidia Algo Casi Mágico Aquí Va Celebra A Quien Envidies Aunque Difícil En Un Comienzo Con El Tiempo Tu Cerebro Irá Reconectándose Al Punto Que La Sensación Negativa Propia De Mirar A Los Demás Con Celo Comenzará A Desaparecer Para Permitirte Abrirte La Observación Y Aprendizaje De Quien Ha Logrado Aquello Que Tú También Quisieras Para Ti Deja De Buscar Aplausos Es Grandioso Sentirse Reconocido Es Asfixiante Vivir En Función Del Reconocimiento Busca Aplausos Quien Quiere Satisfacer A Todo El Mundo Quien Busca El Consenso General Quien Está Dispuesto A Dejar De Lado Sus Propias Creencias Por Escuchar De Los Demás Que Son Las Correctas Todos Queremos Encajar Pero No Nos Damos Cuenta De Que Somos Fichas Irregulares En Un Disparatado Rompecabezas Que Nadie Va A Poder Armar Hace Rato Encajamos A Nuestra Manera Son Nuestras Diferencias Lo Que Nos Hace Interesantes Deja De Juzgar Tu Cuerpo Deja De Sentirte Viejo O Feo La Juventud Se Lleva Por Dentro Eres Tan Joven Como Crees Serlo Si Bien Los Años Pasan Y El Cuerpo Se Marca Con El Calendario Tu Belleza Física Y Mental Es Única Aprende A Convivir Contigo Mismo Apréciate Disfrútate En La Medida Que Puedas Busca Conectar Con Tu Yo Físico Antes Que Insistir En Señalar Tus Imperfecciones Ante Ti O Ante Los Demás Deja De Hacer Predicciones Fatalistas Quien Se Pasa La Vida Enfocándose En Lo Que No Quiere Que Le O No Tiene Tiempo Para Vivir No Caigas En La Trampa De No Ver El Bosque Por Culpa De Los Árboles Preocuparse Es Precisamente Ocuparse Antes De Tiempo Si La Ansiedad Te Carcome Ante Algo Que Aún No Llega Entonces Haz Al Respecto Si Ya Hiciste Lo Que Tenías Que Hacer Y Solo Te Falta Esperar Distráete En Ambos Casos Ocúpate Además Si Tienes El Talento De Predecir El Futuro Y Verlo Negro Sin Hacer Nada Al Respecto Estás Desperdiciando Tu Tiempo Deja De Ser Malagradecido Malagradecido Contigo Mismo Y Ante Las Maravillas Del Día A Día Quedamos Por Sentado Contamos Con Más Regalos De Los Que Nos Imaginamos Los Damos Por Hecho Y Ante La Rutina Se Nos Hacen Invisibles Se Dice Que Si Dios Nos Diera La Oportunidad De Cambiar Todos Nuestros Problemas Por Todos Los Problemas De Alguien Más Muy Seguramente Terminaríamos Deshaciendo El Trato Al Conocer Lo Que Estaríamos Recibiendo Cada Quien Tiene Los Problemas Que Necesita Para Poder Hacerles Frente En Su Apropiado Momento Deja De Decir Hubiera Necesito Y Debería Tus Palabras Definen Tu Mundo Siempre Que Dices Hubiera Tal Cosa Te Estás Anclando A Un Pasado Que Ya Fue Y No Puedes Cambiar Estás Mirando Una Puerta Cerrada Y Dándote En La Cabeza Contra Ella Siempre Que Dices Necesito Tal Cosa Estás Entregando Tu Presente A La Dependencia Por Algo Más Siempre Que Dices Debería Tal Cosa Estás Jugando Considera Usar Más Bien La Palabra Podría Decirla Te da opciones Antes Que Castigarte Y Hacerte Dependiente Lo Hace En El Pasado Cuando Aceptas Que Podrías Haber Hecho Tal Cosa Lo Hace En El Presente Cuando Te Señala Que Podrías Hacer Tal Cosa Pero Que Hay Más Opciones Así No Sean Evidentes En Este Preciso Instante Y Lo Hace En El Futuro Nada Tiene Que Resultar Siendo Algo Tan Específico Aceptarlo Es Una Excelente Estrategia Para Liberarse Vivir Y Fluir Acordia Como Llegan Las Cosas Perdonarse Los Errores Y Evitar Repetirse En Ellos Buscar Lo Que Se Quiere Y Crecer Con Lo Que Venga Un Cuadro No Está Terminado Hasta Que Se Le Da La Pincelada Final Y Aún Así Una Vez Está Listo Este Termina Teniendo Múltiples Interpretaciones No Te Compliques En Este Camino No Todo Es Fácil Algunos Días Serán Buenos Y Otros No Tanto Venga Lo Que Venga Que Importa Suelta Tus Cargas Y Emprende El Camino De La Senda Importaculista Donde Cada Día Se Vive Como Si Fuera Una Pequeña Vida Cada Noche Un Pequeño Fin Y Cada Mañana Un Nuevo Comenzar Nos Vemos En El Camino Éxitos Juan David Arbeláez www.magiamental.com Este Ha sido El Audiolibro Importaculismo Práctico Escrito Y Narrado Por Juan David Arbeláez Para Más Información Sobre Juan David Arbeláez Sus Conferencias Espectáculo Publicaciones Y Otros Audiolibros Por Favor Visite Su sitio Web En www.magiamental.com Subtitulado Subtitulado Gracias.